Hola, buenas a todos. Bienvenidos a un primer vistazo de el baile de Carton en Doom. Pero bueno, esto lo estoy grabando al final, pero lo voy a poner al principio porque empecé a grabar. He hecho una prueba de la demo del Doom. Doom, Doom. Y ya quiero que termine como empezaba y sea todo un looping extraño. Y como lo he grabado a destiempo, estoy grabando esto al final. La demo del Doom. He jugado unas cuantas partidas esta tarde que ahora después pondré. Pero, primeras impresiones. Floja, flojo. Flojo. Al juego le faltan un par de cosas para que sea algo mejor. Las armas quitan muy poca vida. Lo cual hace que sea bastante frustrante tener que matar a la gente. A veces, con algún pequeño problema de delay en la conexión y todo eso, se puede volver un poco asqueroso. Pero sobre todo, las armas quitan muy poca vida. Si estás acostumbrado a algún otro Doom, que cierto arma mate de cierta forma, aquí no va a matar igual. Aquí la Super Shogun tienes que dispararle cuatro veces a la gente para matarle. Lo cual es una cosa que todavía no me ha terminado de caber en la cabeza. Porque la Super Shogun estaba chetísima. Lo bueno es que hay alguna arma nueva. Que están bien, tienen su coseja. Interesante, aunque apenas voy a mostrar casi ninguna. Pero bueno. Solamente un par. Pero al fin y al cabo es Doom. La Super Shogun tiene que ser lo único que hace falta. Y ya está para todo. No es Doom, es una cosa parecida. Pero bueno. Antes de empezar. Con partidas sin mucho sentido. En Doom y todo eso. El juego sale el 13 de mayo. Apenas va a haber tiempo para que cambien nada. Velocidad. Muy lenta. Si comparáis el Doom de verdad. Quiero decir el viejo. Porque como los dos tienen el mismo nombre, va a haber que distinguir. El Doom original. Con el Doom 2016 este. Porque ponerle un 4 al final debía ser insultante por algún motivo. A ver. Que me enrollo. Va mucho más lento este. Pero literalmente yo creo que va a mitad de velocidad. Es absurdo. La gente tendría que correr más rápido. Si queréis un resumen general. Si el juego fuera más rápido y quitara la mapida. Sería más como el Doom original. O como el Quake. Porque se parece más al Quake que al Doom. Primero porque tienes un salto vertical. O sea, los mapas tienen más altura. Que los del Doom. Que eran literalmente casi todos bastante planos. Porque no había altura realmente en los Doom originales. Y. Mucho más lento. Las armas quitan muy poca vida. El lanzamisiles es prácticamente inútil. No quita nada. Es una cosa absurda. No echa a la gente para atrás. Entonces. En los mapas hay barrancos. Porque sí. Porque no hay forma de empujar a los enemigos a esos barrancos. No hay ningún arma que empuje. No hay ningún arma que mueva al enemigo. Es bastante absurdo. Le faltan cosas. Solamente puedes llevar dos armas. Y un objeto de inventario. O sea. Esto lo puedo mostrar. Arsenales. Esto lo tienes que desbloquear por nivel. Por cierto. Para poderte crear tus propios arsenales personalizados. Que nada más que hay seis armas. O siete. O sea. Que tan poco. Y algunas de las armas las tienes que desbloquear por nivel también. Por cierto. Lo cual es una cosa que no tiene ningún sentido. Habiendo tan pocas armas. Y el nivel que piden no es mucho. Pa' qué siquiera. Pero bueno. A lo mejor meten más armas en el juego entero. Lo dudo. Pero bueno. Y las armas quitan poca vida y tal. Lo bueno es que puedes ponerte las armas en el orden que quieras. Y son todas las mismas armas. No hay armas primarias y secundarias. No hay pistolitas. Y tres tipos de granadas. Una es un teletransportador. Que ni sé cómo funciona. Pero bueno. En lugar de que las armas estén por el suelo. Y las puedas coger y ya está. Y tener cualquier tipo de arma. Cualquier arsenal. Para poder luchar contra cualquier tipo de situación. Si me están campeando desde lejos. Y tengo la escopeta. Ya me dirás qué coño hago. Aparte intentar esquivar como pueda. Que la mayoría de veces no funciona. Sobre todo. Porque andas mucho más despacio. Que en el original. Esta mañana. Cuando lo he probado primera vez. Me he sorprendido varias veces. Intentando. O sea. Lo primero que he hecho. He jugado una partida así al azar. Por probar. Y lo primero que he hecho. Ha sido. Tener que meterme los ajustes. Y a ver si es que. A ver cuál tecla es la de correr. Porque digo. Esto no puede ser. Digo. Le estoy dando a mayúsculas. A shift. Para que nos entendamos. Y esto no corre. ¿Será otra tecla? No. No hay otra tecla. Vas todo el rato corriendo. Pero es que el correr. Es la misma velocidad que andar. Yo creo. Casi en Doom normal. Original. Y a veces intentaba cambiar. Y a veces. Estoy en un combate. Me sale un tío con un arma. Con una francotiradora. Y yo estaba dándole al 2. Y al 4. Ahí. En el teclado. Para cambiar de arma. Por acto reflejo. Por pensar que tengo todas las armas. Y puedo cambiar a otras. Lo cual no puedo. Evidentemente. Pues solo puedo llevar 2. Se cambian a maje. Con la ruleta del ratón. Para arriba y para abajo. Y no sé si. Con la Q también. Mira. Ahora lo sé. Flojo. A ver como es la campaña. Pero la campaña. Creo que te vas a mover a la misma velocidad también. Del personaje. Lo cual. Si el juego va más lento en el movimiento. Y no puedes esquivar balas. Y tardas más en matar a los enemigos. El ritmo del juego es totalmente distinto. Tenemos por un lado. Más. Menos velocidad. Por otro lado. Tardas más en matar a los enemigos. El ritmo de juego disminuye muchísimo. Es un poco Call of Duty en ese sentido. En comparación de Doom. Que Doom matabas a todo. Enseguida. Y era lo entretenido que tenía. Podías esquivar misiles. Si eras suficientemente ágil. Y podías. Podías esquivar todo. Si eras suficientemente ágil. Y era bastante más complicado. Incluso Quake también. No. Esto es. Es un poco más. Sencillo tal vez. Para novatos. Para la gente que coja el juego ahora. Y por novatos quiero decir. Gente que vaya a jugar ahora. Pues que venga de Call of Duty. O cosas por el estilo. No les va a resultar muy difícil acostumbrarse. Porque no cambian muchas cosas. Lo extraño de todo. Es que el diseño de niveles. Es como los del Quake. Es una arena. Pero la jugabilidad no es. Excesivamente buena para una arena. Es un poco raro. Es un poco raro. Y lo que quiere decir. El juego sale el 13 de mayo. Ya no lo van a cambiar la jugabilidad. El juego ya está completado. El juego nada más que sale el 13 de mayo. Nada más que porque sí. Por hacer la coña el viernes 13. Pero ya. El juego está terminado. Ya no van a cambiar nada. Y es lo que me preocupa. Y a ver. El modo un jugador. Que tal cuando salga. Dios. Hay un juego que no quería. Que fastidiaran. Es Doom. Porque es Doom. He jugado a todos los Doom. Incluso al 3. Aunque creo que no me lo terminé de pasar. Por lo menos la expansión no. Ya pasé de ella. Pero bueno. A lo que iba. Doom. 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 Y lo peor de todo. Es que el juego es entretenido. Lo peor de todo es que el multijugador es entretenido. Pero podía haber sido algo totalmente distinto. Y no sé por qué me está poniendo esto. Que se desconecte. Y se conecta a los servidores. Cuando le apetezca. Pero. Lo peor es que podía haber sido mucho mejor. Mucho mejor. Tal y como está ahora. Probablemente sea más entretenido que. Todo el resto de competidores que tiene ahora mismo. A mi parecer. Pero. Con poco. No me interesa ninguno de los que hay ahora. Pero si lo comparas con Doom. Y Quake originales. Que a lo mejor el público. No. El público objetivo. Es que. Lo malo de todo esto. Es que la campaña publicitaria que están haciendo para el juego. El público objetivo. Quieren que sea. Los Call of Duty. Y los Battlefield. Y etc. Cuando Doom. Nunca ha querido ser un. Battlefield. Ni un. Ni un Call of Duty. De hecho no habría Call of Duty. Ni Battlefield. Si no fuera por el Doom original. Cojones. Ten un poco de respeto por ti mismo. Lo peor de todo. Es que el juego podría haber sido mucho mejor. Y se ha quedado en. Eh. Pues es entretenido. Pero no le voy a dedicar gran cantidad de tiempo. Al multijugador. Definitivamente. A ver la historia. Pero. Ah. Voy a poner la jugabilidad ya. Vídeos de hacerle imbécil. Haciendo payun payun con. Escopetas y eso. Y poco más. Pero. El estilo de juego. Es entretenido. Pero puede haber sido mejor. Para mi gusto. Y para. La gente que esperaba un arena shooter. Y no. Una mezcla muy rara entre un arena shooter. Y. Call of Duty. Lo cual es. Extraño. Y no acaba de. No acaba de encajar eso muy bien. Porque el diseño de niveles. Es totalmente. Como si fuera para un Doom. Normal de toda la vida. Incluso hay que memorizar un poco. Donde están los power ups. Y todo eso. O sea que. Las mejoras. O sea que. Si hay una saga que no. Quería que. Tuviera que modernizarse. Para hacerlo. Como todos los demás. Para esto. Que no lo hubieran sacado. Por lo menos el Doom 3. Fue original. Por lo menos el Doom 3. Intentó hacer cosas nuevas. Creo que Karmak. Todavía estaba. Para cuando el Doom 3. ¿Verdad? Como se nota la falta de la gente. Del proyecto. Original. Y. Tampoco hay música. En el multijugador. Lo cual al final. Acabo poniendo mi propia música. Una lista de reproducción de. Las canciones del Doom original. Remezcladas. Hechas en plan. Metal. Y todo esto. Porque es que no hay música. En el juego. Lo cual es absurdo. No en la demo. En el juego. Imagino que habrá. No puede no haber música. No puede no haber música. ¿Verdad? Tiene que haber música. Espero. Bueno. No lo sé. Ahora sí. Voy a poner la jugabilidad. Y al final. Añado un poco más a todo esto. Así que nada más. Doom. O algo parecido. Tengo que cambiarme en esto. A un sitio mejor. No en el 2. ¿Está la música muy fuerte? Espero que no. Esperaba más de juego. Es un Doom. Claro que esperaba más de este juego. Bueno. Es un Doom. Se supone que es un Doom. Voy a coger el teletransporte. A donde mierda me lleva. Pero parece que los FPS van estables. Decirme si en la jugabilidad y eso. Va bien. No. No veo. Hola. Hola. Si yo solo quiero hablar. Problema. Vale. No llega tan lejos. Me cago. Tú estás muy cerca. Parecido Overwatch. Yo creo que ni siquiera. Y yo creo que Overwatch. Aunque no lo he jugado. Las cosas que he visto. Que he visto poco honestamente. Parece más rápido incluso. Lo cual es insultante. Ey. Cojones. Bah. Se me había tirado granadas. Creo que ya va a modo de velocidad. Matar cuerpo a cuerpo es... Está cheto. Matar cuerpo a cuerpo quita un montón. Tengo que hacer más. Matar cuerpo a cuerpo. Que me se olvida. Llega una runa demoníaca. Esto lo tiro por tirar. Porque soy monger. Venga ya. Joder. Tengo que atacar cuerpo a cuerpo. Joder. En los... En las recargas. No, el revenant de repente no. Ah, coño. Si se ha liado. Mira que los misiles no quitan una puta mierda. Y me están matando. Las balas quitan demasiado... O sea, todo quita demasiado poco en este juego. Me parece a mí. Tenía que ser un poco más ágil. ¡Ea! ¡Uh! ¡Ah! Aquí salen los poderes. ¡Oh! ¡Velocidad sí! ¡Por Dios! Menos mal. ¿Va a seguirme algún tonto? Vaya que sí va a seguirme. Lo que pasa es que hay muchos tontos. Y eso ya es malo. ¡Joder! Ahora que tenía velocidad no tenía excusa. Ah, pues nada. ¡Anda, coño! Mira. ¡Ah! No, es Fortale. ¿Esta no velocidad? Vale. Vamos a dejar de hacer el... Monger Whopper. Tengo que atacar cuerpo a cuerpo alguna vez. Alguna vez me acordaré. Y eso es... No bueno. Para mis intereses. Ah, no. Pensaba que era un revenant. ¿Dónde coño están? Oh, hay armadura arriba. La necesito. Vale. Ahora que han aprendido más o menos dónde están las armaduras, es un poco más tolerable. Al principio esto era regular. ¿Qué acentos juntos? Así no llegamos a ningún lado. Por lo menos FPS no parece que estén cayendo. Lo cual es bueno decirme. ¿Va la queo o no va la queo? Tío, 52 y 72 es tu puta madre. Deberías estar muerto. Así que no me jodas. Ah, por supuesto. El segundo salto mío salta menos. El juego se inventa los números. No sé qué suman porque le he quitado más de 100. Lo cual no se paga. ¿Qué hace que se haga chao mamarracho? ¿Qué coño está jugando ese? Me va a matar. ¿Va bien? Sí, no, pero es que la otra vez veía físicamente que iba mal. Entonces, cosa de X con 2. Dejar de perseguirme ya, cojones. Distrae. Ah, mira qué balas. Eh, furcia. Eh, me cago en si no me va a matar al final. ¿De alguna forma? No sé cómo. Creo que debe haber algún problema con el código del multijugador. Los daños que le quito a la gente no se corresponden con lo que debería ser. Dejé de seguirme ya. Ah, venga, ya tiene un Revenant. Me vio. Temporizador activado. Vale, a esta distancia llega. Ahora lo sé. El rayo láser. Tengo que calcular un poco las distancias. Hombre, mira lo que me he encontrado. Aunque ha sido muy al azar. Pero bueno, debe morir alguien y lo ha soltado. Me cago en el puto Revenant. Solo tenía dos. El juego me lo compraré seguramente. Pero por la historia, no por el multijugador. Aunque con los modos personalizados a lo mejor se puede aumentar la velocidad de esta movida. Para que sea una cosa más soportable. Nota mental. Pegar cuerpo a cuerpo, cojones. Pegar cuerpo a cuerpo, que lo podría haber matado antes. Que me jugó el cuello. Es que se me olvida. Pegar cuerpo a cuerpo todas y cada una de las puñetas de las veces. No me acostumbraría a eso nunca. Que no te vayas. Casi. Tiene que haber tiramasa por él. En lugar de recular. Se juega distinto que los otros Doom. Y no estoy acostumbrado. Hola, Revenant. ¿Por qué no? Creo que tienen visión. Ahora que lo pienso. Pero nunca me he fijado cuando me lo he cogido. Creo que ven donde están los enemigos, los Revenant. Lo cual no me sorprende que me haya salido de boca. Que dejen los misiles que son una mierda en este juego. En todos los demás juegos no, pero en este sí. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Eh? Eso es un Revenant, lo de abajo. Mamá. 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 Vida. Con esto puedo volver. Me enteros ahí en la granada. ¿Qué? ¿A qué? ¡Aaah! Por lo menos me han dado la última muerte. X-Con no ha acabado. Volverá, pero grabarlo me da problemas. No tengo... El puto baile, ese es la polla. O sea, para otra cosa no. Pero el baile... Bueno. El juego es una mierda. Y he quedado como el culo. Muertes 15. La mitad de ellas de Revenant de forma aleatoria. Ingeniero. Sobre cal... ¿Qué? ¿Esto qué es? ¿Qué he hecho? Pero por lo menos ya me estoy aprendiendo a coger las cosas. Tengo que empezar cuerpo a cuerpo. Me he matado muchas veces así, pero bueno. Esto ha sido como el culo. Pero por lo menos hay música. Se parece sospechosamente ahora lo primero, la armadura. El tipo de armadura. El... Doom es mucho más viejo que Halo. Y hay más personalizaciones. O sea, hay personalizaciones. La verdad es que he puesto cosas al azar. Literalmente. Aunque ojalá estuviera la... Ojalá estuviera la armadura tradicional, tradicional. Porque esta se parece un poco a la tradicional del Doom, pero no. Del todo. De todas formas me tengo que personalizar mejor. No. Como cosas al azar, literalmente. Y coles al azar. Pero bueno. Pero no es Doom. Es... Es una cosa rara. Halo es un poco por lo de llevar dos armas. Aunque todos los juegos llevan dos armas ahora mismo. Lo cual es absurdo. Y es lo peor, porque yo llevo dos armas de cerca. Contra gente de lejos, literalmente, no puedo meterme. Pero por eso he metido por los pasillos. Pero aún así... No tendría por qué tener que elegir. Pero bueno. A lo mejor subo algo de esto a YouTube. No lo sé. Nota mental. El juego es una mierda. El multijugador no es bueno. O sea, no es malo. No llega a ser Quake. Y definitivamente no es Doom. Lo cual es una... Lástima. Y al final voy a usar siempre las putas mismas armas. Porque las otras no me funcionan. Para nada. Nunca. Escopeta. Y cosa de rayos láser. Y ya está. Voy a pasar de las demás. Un millón. Por lo menos el juego va estable ahora. Porque esta mañana me iba como el ojete. Me he tenido que bajar el parche de puesta en mierda. ¿Por qué me voy yo siempre solo? Porque en los Dun 3 que no puedes hacer cosas solo aquí, ¿no? No, no. ¿La están matando o si la han ejecutado? Pero las presionaciones no valen para nada en el multijugador por equipo porque te cambian los colores. Eh, por lo menos se ha matado uno. Pero tenía que ir al doble de velocidad esto. Esto va muy lento. El Dun geriátrico es una cosa muy rara. Luego a lo mejor pongo el Dun de verdad. Es que esto es rarísimo. ¿Por qué no cago cuerpo a cuerpo nunca? ¿Por qué cojones no le pego cuerpo a cuerpo una puta vez? Uy, armadura. Y los gráficos no son para tanto, para tanto como para que vaya a lo mejor a veces no espectacularmente bien. Aunque ahora mismo no me va bien. Ahora mismo sí. Y para estarlo grabando y emitiendo no está mal. Pero he tenido que activar un parche aposta. Esto lo estoy cogiendo para nada porque tengo la armadura llena. ¿De coño está la gente? Ey, 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 ey. Dos, uno, aquí no hay nadie. ¡Hombre! Mira qué bien. Me cago. Tenía que salir un justo, un Revenant aposta. Para joderme el arma. Si vuelvo al mismo sitio, a lo mejor... Oh, un momento. ¿Esta es la esfera de la muerte? ¿Qué hace esta esfera? ¿Creo que tengo más daño? No sé, pero... ¿Había una que me parece que te mataba a ti mismo o estoy pensando en otra cosa? Y puede que sea esta. Y puede que vaya a morir cuando acabe el contador. ¡Joder! ¡Oh! O tal vez es la de daño. Y ha sido folla encontrarme al Revenant justo cuando se lo detenía. Hago unificación de daño. Y lo he podido matar por ello porque le quedaba un pizcajo. De todas formas, quedan 11 segundos. No me voy a poder hacer ni el huevo. ¡Piu! Oye. Ah, vale. Pensaba que no se había muerto. Un segundo y... Ya se acabó. ¡Ah! Creo que voy a coger el payón, payón. ¡Piu! 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 Voy a tomar por culo ya. ¡Mierda! La moral es el cuádruple. Vale. Eso tiene sentido. De todas formas, yo creo que también tendrían que tener las armas por lo menos 50% o 100% más de daño. Por defecto quitan muy poco, que no me sigas. ¡Mierda! Tenía que cambiar otra arma. Ahí he visto mi error. ¡Mierda! 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 Vale. Algunos efectos de luces o algo. Me parece que me están disparando. ¡Hola! Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. No hay nadie detrás de la esquina. ¡Mierda! Se la... Se la ocurrió. Eso antes funcionaba. ¡Uh! Quiero esa armadura, muchas gracias. Un momento, esto es... Que no me... Guisques, joder. Tengo que pegar cuerpo a cuerpo, hostias. Por lo menos hay drops de vida. Si llegan a quitar eso ya sería criminal. ¿Por qué? ¿Por qué? Tío, el Revenant lo tienen que quitar. ¡Hijo puta! Sí, pero le he quitado un buen cacho de vida. Porque yo he cogido la bola cuádruple y le he metido el escopetazo. Así que he conseguido el Revenant para mi equipo prácticamente. Y a veces se me olvida respawnear. Porque soy guay. Tienen que aumentar la velocidad. El daño lo pueden dejar si quieren, aunque yo lo aumentaría un poco. Joder, tiene la armacheta. Que ya me dirás. También el armacheta. Un armacheta con cuádruple de daño tiene que ser la risa para el Revenant. Que aumenten un poquito el daño y la velocidad sobre todo. La velocidad al doble directamente. Esto es muy lento. Y algunas armas no tienen mucho sentido. Si he mirado para atrás y tú no estabas. Da igual, ya me suicido yo. ¿Cómo voy? No voy tan mal. Voy más o menos neutro. Joder, siempre hay más de un tonto. Y luego pasan de mí como de la auténtica mierda. Y explotan misteriosamente. Eso no era un 8. El transporte es útil. Te voy a acordarme de él. No, es mentira. Por lo menos les quita el algo de vida. La granada esa lo que hace es... Quita vida y te da vida a ti. Pero quita muy poquita. No es como una granada de verdad. Pero... Resulta útil si vas a estar en un fregado contra alguien tirarla. ¿Cuál es esta canción? ¡Hombre! La armadura es lo más útil. Vamos perdiendo, pero... De forma... Vergonzosa, además. Lo cual mola un montón. No, no. ¿Por qué? Engánchate al borde, copón. Sube a la cosa de subir. Buenas. No me lo puedo creer. Demasiados barrancos. Y poco tiempo para asociarse por todos ellos. ¡Hombre! Folla, nunca me cojo la mierda de cuádruple de daño. Ahora me lo he cogido dos veces. En la misma partida. Y aún así me acabaré suicidando como los locos. Pero el juego está bloqueado a 60 frames por segundo. Lo cual ojalá tuviera más. Y ahora no me encuentro a ni Dios. Tío, te he quitado... Ciento... ¡Uy! Hostia, lo que llevaba el amigo. Hola, he fallado mucho. Pero esta vez ya no. No me mires por detrás. Si tú eres a mí... Te hemos perdido ya. Te hemos perdido ya. ¡Ah! No está mal, pero... Pierde mucho. Y sobre todo no vaya a más de 60, me jode. No va súper, súper fluido. Pero bueno. Está bloqueado. El framerate a 60. Y puede ir mejor. Por lo menos se ha quedado en positivo. Bien. No soy tan, tan, tan espectacularmente malo. Solo me tenía que coger todos los poderes que había. ¡Uy! Subía de nivel. ¿Para qué sirve? ¿A quién le importa? Burla. ¿Y qué me han dado? Metalizado. Color de armadura. O sea, gilipollez. Patrón de arma. Si luego no se va a ver porque todos son combates por equipos en la demo, que es lo más cachondo. Las personalizaciones no se ven. Así que pues sea. Pero la fórmula del Doom no está obsoleta. Lo que pasa es que hay demasiados millennials en el mundo que no saben lo que es un juego de verdad. Ese es el problema. Una guerra tenéis que haber pasado, joder. Y ya está, coño. Que estéis aquí. Yo quiero mis combates con dos armas nada más y gilipolleces. Ponde las armas por el mapa y ya las cojo yo, hostias. Y ya si necesito un arma de lejos, pongo el arma de lejos. Porque esta mañana me he sorprendido muchas veces intentando cambiar de arma con el 1, 2, 3, 4, 5. Y... Y darle a ver si es que no tenía por usar el botón de correr de lo lento que iba. ¡Ah! No es Doom. Es otra cosa, pero no es Doom. La fórmula del Doom es vieja. Tócate los cojones. No, no lo han modificado un poco. Lo han estropeado. Pero si es que ni siquiera es un Quake. No llega a ser Quake. Es casi un Quake. Pero es un Quake Call of Duty-izado. Lo cual es absurdo. ¿Por qué dos armas? Además, ya hay un Quake gratuito, ¿no? En Steam. Más rápido que esto. Así que no entiendo la necesidad de hacer esto, pero bueno. ¡Uh! ¡A Doomsgate! ¡Oh, publicidad! Estupendo. Me cago en su puta calavera. A ver cuándo. No, ahora tengo que matar. No, voy a morir. ¿Qué coño es el brillo ese? Tengo que hacer los putos cuerpo a cuerpo. Vale, ahora es definitivamente cuándo. Y no va a pasar nada malo en absoluto. No, 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 no. No, 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 no. Puesto letra, a quién se le ocurre. A ver si puedo empezar ya. Joder, estate quieto, cobarde. Vale. Algo, salgo. Esa mierda está bacheta. Porque ahora tengo 100 de armadura en lugar del máximo de 50. Que no. Urgues, cojones. Me cago. Nos hemos matado mutuamente. Algo tiene que ver con el netplay, con el código de online. Porque lo de matarse mutuamente es complicado. Si fuera como tiene que ir. ¿Dónde pijos están los enemigos? ¿Campeando, de verdad? Échale, wow, coño. Joder, vaya, ¿dónde vayas? Esto está petado de gente. Ah, tenemos revenant. Vale, eso ayuda. No me han visto. Tío, 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 tío. Vale. El arma de rayos nueva no está mal. Parece que no los he visto, pero sí es que los he visto. Venga, venid. Mangurrianes. No. ¿Qué cojones? Un paso de ni como de la mierda. Debería ir por ahí. Claro, ¿no? Está todo el equipo. No estoy viendo a ni Dios ahora. ¡Uuuh! ¡Cuádruple! ¡Me cago en tu abuela! Debes morir. ¡Oh, Dios! Creo que era... No, ese es el del cuádruple, no el otro. ¡Mierda! Un ligero error de cálculo. Voy al teletransporte, a ver. Esta parte de fuera no me gusta. Esto ya más se ha vendido. Pero vamos ganando. Eso quiere deciros... Señor, ¿qué hacéis todos juntos ahí? Mamarrachos. ¡Cojones, ya! Y el mismo se subió por aquí, seguro. Míralo. No. Hola. Lástima que no haya podido... Hacer que no maten al compañero, pero bueno. Mío. Mío. Ese da mío. Tengo que ir cogiendo... Oh, no, no. Vale, pensaba que había un barranco. Tengo que coger la armadura. ¡Uuuh! O esto. Esto está más cheto. Es que la madre que le parió. Que no campees. Que no campees. Que tengo armadura. Te mataré cuerpo a cuerpo ya. Por matar a alguien cuerpo a cuerpo. Que no ha matado a nadie cuerpo a cuerpo. Pero la mierda que te va a decir de armadura está muy cheta. Porque normalmente supues tener 50. Es como el de 200. Vamos, es como una armadura azul de toda la vida. Sí, eran azules. No eran verdes y azules. Había roja. O estoy pensando en Quake. ¡Oh! Tú no, mami. Por lo menos dame algo de vida. Creo que lo he matado yo. ¿No? ¿Tenemos aliado? Bien. He aliado el... Hay un tío parado. Pensaba que estabas AFK. Pero estás campeando. Y en este juego no va de eso. Que por lo menos... Por lo menos campear... Se puede campear por... ¡Oh! ¡Hola! ¡Me cago! En Tengo que atacar con Paco. ¡Oh, joder! Lo tenía. Pero está uno con la metadera de la pesadilla. Disparando con la mirilla. Que eso es una puta mierda. Va fatal. O sea, es asquerosa. Pero criminal. Bien. Vale. Bueno, por lo menos algo estoy haciendo. ¡Oh! Velocidad. Siente la velocidad. Hijo de puta. Mierda. Quería matar a ese para terminar. Pero hemos ganado. ¡Eh! ¡Uh! Algo es algo. Los otros no sé qué coño han hecho en esta partida, honestamente. Pero bueno. He quedado de alguno. No soy nadie de esos. ¡Jo! He pedido muchísimo tiempo sin ver a nadie. Pero han metido una especie de railgun como la del Quake. No tan buena. Pero sí que se puede campear. Lo cual no me gusta. En Doom no se podía campear. Solo con misiles. Y los podías ver y esquivar. No como las balas de francotirador. He conseguido tanque ingeniero. ¿Para qué sirve y qué hace? Ah. Más armadura recogida. Y más usos de equipo. Más tirar granadas como un imbécil. Bien. Estupendo. He quedado cuarto. Joder. Me entró en el podio y por nada. Me mató a un montón de gente. Y es que me he quedado sin gente. No he visto a nadie. La mitad las veces. Me podría acostumbrar, pero... No creo que vaya a jugar mucho al multijugador de este equipo. No creo que vaya a jugar mucho. No está mal. Necesita ser más rápido. Si fuera, un poco más rápido. Un poco más rápido. Estaría bien. Porque esto, honestamente... Le falta fuste. No es Doom. Pero ya. También el otro modo de juego no lo he vuelto a probar. Ahora que no tengo tanto delay ni tanto lag. A lo mejor lo que me parece que no sale el juego, de verdad, lo dudo. Acabo de poner a dos más en un equipo que en otro. Lo dudo. Lo dudo. Porque así es más Call of Duty. Hay que ser estúpido. Me cago en Bethesda. Su puta calavera. Porque... Tiene potencial. Podría llegar a ser una arena sutil e interesante. Si quitaras más vida con las armas. Y fuera un poco más rápido. Un poco bastante más rápido. Ahora es una especie de Call of Duty. En mapas que no están diseñados para jugar a lo Call of Duty porque sí. Así que... Me jode. ¿Y por qué duelo por equipos es la única que hay en la demo? ¿Quién cojones juega duelo por equipos en los arena shooter? ¿Nadie? Aquí ya tiene que haber gente. Ajá. No paséis de mí, cabrones. Vale. No, no, no. Pasad de mí. Pasad de mí. Y las ventajas me las pongo al azar porque honestamente me tocan los huevos. No me interesa. No ejecutes a mi compañero. Y el Revenant lo tienen que quitar. Esto puede ser interesante cuando tengan las opciones de personalización en el juego completo. Pero va a ser difícil encontrar gente que juega los huevos personalizados seguramente. ¿Qué hacéis mirando al suelo? No, esta vez me ha acordado. Patada en los cojones. Buf. Qué poco ha faltado. La granada absorbe vida para cuando hay más de uno. Está bastante, bastante interesantemente cheta. Coño, hola. ¿Me has dado con el arm? O sea, ¿me has matado disparándome? Se supone. Lo cual me ha parecido que no, pero vale. A ver, armadura. Esto es bueno y necesario e interesante e importante. A la par que... Oh, mierda. Barato y para toda la familia. Hay un Revenant y no soy yo. Y que un Revenant no sea yo es malo para mí. De todas formas estaba más solo que la una. Uh, el Revenant tiene poca vida. A por él. ¡Hola! Te he matado y luego me has matado dos segundos después. Ahí ha habido de la... Ahí ha habido de la... Uh, robar muerte. Te he robado la muerte. Chúpate. ¿Qué encojones? ¿Cómo? No estoy seguro que me ha matado. Ah, pensaba que iba por la armadura. Se lo ha desgraciado. Me ha engañado muchísimo. Me ha gastado mi granada. Tira la armacheta. Tiene que morir. No me veas. Aquí no hay nadie. No, no hay nadie. Mierda. No puedes saltar a tiempo. Una vez que sabes cómo funciona el juego, más que al principio, no está mal. Pero, ya digo. Le falta... Le falta mucho para ser quien pretende ser. Ah, mierda. Es que le quiero esa puta armadura un día de estos. Doble salto es interesante. Lo hace más Quake. Pero no tiene ninguno de los... No puedes hacer ninguno de los movimientos del Quake Nina. Lo cual hace que también... La... El techo de habilidad no sea el mayor del mundo. No hace falta ser aquí... No hay que aprenderse muchas cosas. Lo cual... Ya digo. Hace que el techo de habilidad sea como el Calocuti. No demasiado. Oye, te vas a morir ya. Pesado. Cansa liebres. Cojones. Hostia puta ya. Hasta los huevos. De dispararte. ¿Ves toda la vida que tiene la gente? No puede ser esto. También la escopeta la han empeorado. La del Doom 2 es que es exagerado. Uh, 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 uh. Te he visto. Te he visto. Tú sí que eres... ¿Qué cojones? Vale, ya. Cansado. Hostia puta. Gente más pesada. No te dejan en paz. No se puede hacer nada. Sin que vengan a atosicarte a venderte un seguro de vida o lo que sea. Ups. Eso ha estado fuera de lugar. Armadura importante. Oh, tenemos Revenant. Pero ya digo... Por equipos. ¿A quién coño le importa el equipo? Aquí hay que tener afán de protagonismo al máximo. Y jugar una más que... Oh, no lleva la armacheta. Joder. Sobrevivió un poco por la armadura. Pero ya. Me debería dar cuenta de cuando me disparan y eso. Eso debe ser importante. No tiene mucho alcance para nada esto. Pero bueno. ¿Tú eres amigo? Vale, sí. Sí que lo eres. Y tiene poca vida. Así que deja en paz a mi Revenant. Se ha volatilizado. Coño, qué susto. Copón. Que dejes a mi Revenant. El Revenant es amigo. Es colega. Y se me está durmiendo la mano. Lo cual no es súper ideal. Estoy mirando a ver qué canción es la que es. En la lista de reproducción del Doom. También. Pueden haber puesto algo de música o algo. Han puesto música en los menús. En la demo. O sea, en la beta. Pero no en las partidas. Lo cual no sé por qué. Para esa armadura me interesa. Me parece que la gente... Que hay mucha gente que está jugando a esto. Que no viene de Doom. Ni viene de Quake. Ni viene de nada. Noto que la gente pasa de los Power Apps. Muchísimo. O solamente me lo parece a mí. Y aún ni con esas consigo ganar quedando bien. La mayoría de las veces. Pero da igual porque digo que es el lag. Y ya está. Y me quedo tan a gusto. Que no ejecutes. Asistencia. Si te aprendes los mapas no está tan mal. Pero necesita más velocidad. Un poquito más. Solo un poco. Hostia, qué susto. Uy, ya velocidad. El Power S. Uy. Así es como tiene que ser el juego. Literalmente así. Hostia, que viene a venir la velocidad para coger la armadura. Y todos los saltos están pensados para que tengas que agarrar y tengas que hacer la animación estúpida de los cojones. Para perder algo más de tiempo. Todos los saltos están pensados para tener que... Oh, mierda. Ese Revenant no es amigo mío. Todos los saltos están pensados para que no puedas llegar a la plataforma directamente. Tendrás que agarrarte como un imbécil y quedarte desprotegido. Lo cual hace que prefieras no ir haciendo... No usando la verticalidad del juego. Lo cual ya me dirás para qué sirve eso. Ah, casi. Se me duerme la mano. Hemos ganado. Todo gracias a mí, probablemente. He quedado en alguna... Quiero aparecer entre los tres mejores solamente una vez para hacer el baile ridículo que está haciendo este. Y se ha ido medio equipo. Por algún motivo. Bien. Y sigo... Me sigo consiguiendo cosas aleatorias que honestamente me valen para nada. Esa es mía color, fían. Más armadura recogida. Más salud recogida. Mayor tiempo que una sola vida. Baja final conseguida. ¡Yu! No, porque yo he muerto después. O sea, que esto se lo ha inventado el juego, pero vale. ¡Ea! Luego me tengo que cambiar la armadura. Me la he hecho al azar. Ahora mostraré, o miraré a ver qué tengo de personalizaciones y todo eso. Pero echaré un rato más a esto. Pero... Tiene que cambiar muchas cosas. O sea, no es como una patada en los cojones, pero... Podría ser mucho mejor. Y no lo van a cambiar, que es lo peor. La historia compensada al multijugador. No estoy seguro. No estoy seguro. Tal y con lo que estoy viendo aquí, no estoy seguro para nada. No puedes asegurar que la historia va a ser buena sin haber visto todavía como es, ni como va a ser, ni como nada. Esto es lo único que me han mostrado. Y... Honestamente, la historia... Creo que va a ser más lenta de lo necesario. La historia, tengo la impresión de que la van a hacer con mucha cinemática de mierda de... Uy, pues ahora le quitas la cabeza a este tío y la pones aquí para abrir una puerta. ¿Sabes lo que era? Es una puta llave. Cogías la llave, abrías la puerta. Dos segundos. No tener que hacer una animación, ver como... Una escena, como que ves un holograma que mata a un tío y tienes que quitarle la cabeza al tío, la mano al tío para ponerle la puta puerta. ¿Sabes qué podéis hacer? Llave amarilla. Llave roja, llave azul. ¿Queréis hacerlo como el juego original? ¿Hacerlo como el juego original? Poner tres putas llaves flotando con la forma de una puta calavera. Porque sí, sin motivo ninguno. Que abre una puerta amarilla. Y ya está, cojones. Y no perdéis tiempo con cinemáticas chorreras. Porque va a ser modo historia, no va a ser modo un jugador. Va a ser modo historia. Y no va a tener cooperativo y no vas a poder crear campañas personalizadas. Sino que van a tener que ser listas de reproducción. Y podría ser un poco más rápido. Si esto va a ser la misma velocidad y los enemigos no... Hay muchas cosas que no me están gustando por ahora. Lo cual me mata. Porque es Doom. Y de vez más, es Doom. No es Doom 4, es Doom. Porque, ¿por qué no? Porque que os follen si os gustaba el original. Este es el nuevo que tiene el mismo nombre y por lo tanto es mejor. ¿Por qué? Porque he dado... Oh. Han cambiado las... Han invadido todo el respawn nuestro y yo seguí ahí. Bethesda. Es que no es ID, es que es Bethesda. ID pinta algo siquiera en el proyecto. Porque yo creo que no. Bueno, ¿qué es ID, ya? Si no está ni John Romero, ni John Carmack, ni ningún John. Ni ningún Carmack. Y mola que el juego esté bloqueado a 60 FPS. Doom, que fue uno de los juegos más revolucionarios que... En la compañía que más hizo avanzada la plataforma de PC. En lo que a tecnología se refiere. Tiene el puto juego bloqueado a 60 FPS. Manda cojones. ¿Me vais a dejar coger el power up así si no pones resistencia porque sí? Nope. Tú estás ahora mismo mucho mejor que yo. Porque tienes chorrocientos de armadura y yo tengo nada. Es absurdo. Uy, las texturas a veces cargan cuando quieren. Vale, prioridades. Primero al tonto que me está persiguiendo. Hola, Revenant. Adiós, Revenant. ¿Por qué me meto contra 5? Porque tienes algo en la cabeza. ¿Dónde coño estás? El Revenant sigue vivo. Joder. No, no. Tío, no puedo cambiar... Parece que yo tengo un jetpack si no puedo cambiar el rumbo en el segundo salto. Ya me había suicidado en el primero. Esto sigue grabando, ¿no? Sí. Bien, esta partida como si no estuviera. No estoy haciendo ni el huevo. ¿Ves? Todos los saltos están para que tengas que hacer el puto agarre de los cojones. Dura poco el agarre, pero aún así. Diseñarlo de otra forma, entonces... Me ejecuta el a mí. Nada. En esta partida como si no estuviera. Cuerpo a cuerpo quita demasiado. Te acostumbré a hacerlo más. Al final todo... Cuerpo a cuerpo. 8 de vida que le he dejado. Uh, uh, uh. Esta vez lo he visto. Ahí. No me va a dar tiempo a cogerlo ni de coña. Ya. Todo lo que le he pegado ya no valió para nada. Uh. Ataque. Cuerpo a cuerpo todo el rato. Ah, todo por culo. Que le den por culo. Todo el rato cuerpo a cuerpo. Y ya está. Es lo que funciona. Cambia de arma de la emoción. Piu, 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 piu. Hostia porquita. La mierda del rayito láser. No está mal. Tengo que usarlo más cuando me vea un poco en algún apuro. Bien. Anda. Había un salto ahí todo este tiempo. Uh, ¿cuál era la canción era esta? ¿La de la segunda partida? Un momento. Esto era cuádruple. Uh, ese tío brilla lila. Tienes cuádruple de daño, ¿a que sí? Uh, con misiles puede ser peligroso. Deja de huir y dame tu power up. Me ha visto demasiado tarde para ti. Hostia, el rayo láser con cuádruple de daño tiene que ser buena cosa. Pero honestamente, prefiero meterme por los pasillos inquietantemente. No. Esta zona está muy abierta. Pero parece que se ha ido la gente. Falta gente aquí. He perdido el cuádruple de daño. A hostias. Al final se decide a hostias todo. Sus hostias fueron mejores. Mejor tengo que ponerme un poco más de... Aunque por ahora creo que le he pillado un poco el tacto. Pero he tenido que aumentar un poco la velocidad de movimiento. Porque, por si no os lo dais, de cuál es la intención que tienen con algunos estilos de jugabilidad que han metido al juego este. He tenido que aumentarle un poco, a tiene la armacheta, la velocidad de giro de la cámara. Porque está muy baja. ¿Por qué esperas que te quedes ahí medio campeando? Joder. Toma por culo ya. Hola, voy a morir porque no tengo una mierda de vida. Así que matarme. Hay otro modo de juego. Sí, hay otro modo de juego. Ahora me he enterado una lista con el otro modo de juego. Pero el otro modo de juego por ahora no me gusta muchísimo. La verdad. No estoy súper enamorado al máximo. Estás ahí arriba. Si te he visto subir. ¿Ah? Oh, ha debido venir por aquí, claro. Esto es... Running from Hell. Esta es la primera del Doom 2. Esta es la primera canción del Doom 2 seguro. ¡Ey! Joder, dejad de coger mis poweras, coño. Ah, mira. La he cogido yo al final. Porque le he cortado la cabeza. Mira, tengo velocidad. Es como si estuviera jugando al Doom de verdad. ¿Te lo puedes tú de creer? Puedo explorar tus misiles. ¡Ah, que jode! Porque así es como tiene que ser la jovia. Eso, eso. Tira misiles, tirar. ¿Dónde estás? Me cago en... ¿Le he dado? No, me ha matado un aliado. Esta velocidad tenía que tener. Pero sin coñas. Que te trabaje el lomo. Ocho nada más con esa distancia con la escopeta. Pero bueno. A esa velocidad molaría un montón. Habrá que esperar los modificadores para poder crear tu propio modo de juego con más velocidad en general. Y ya está. Y entonces será interesante. ¡Piu, piu, 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 piu! ¡La mierda del rayito! La sor no está mal. ¡Yu, juego, hemos vuelto a perder! Y todo gracias a mí. ¡Ah! No sé por tanto, pero aún así. Voy a poner una lista de reproducción mezclada con más modos de juego. ¡Yuju! He quedado en negativo. Estupendo. Todo gracias a mí. Sin lugar a dudas. Voy a poner una lista de reproducción con los dos modos de juego. Para que vaya cambiando entre duelo por equipos y... El modo que es como controlar la zona, que es un poco mierdas. A mí no me ha gustado nada. Porque tienes... El problema con el modo ese es que todo el grupo enemigo se junta en la zona y como coño entras ahí. Pues no puedes. El estilo de la música es una lista de reproducción que he puesto yo. ¿Qué cojones te crees? ¿Qué juego tiene música? No, la demo no tiene música. El DOOM no era de matar monstruos. No, en el modo multijugador. En los enfrentamientos es un enfrentamiento de toda la vida. Matando marines espaciales, matando marines espaciales, con escopetas y a veces en lanzamisiles. Y puede que el arma de láser, el arma de rayos, tenía nombre especial. No me acuerdo. No me acuerdo. Esto es la primera canción del DOOM 2. Lo cual es cojonuda y nunca escuchas enteras porque la primera partida del DOOM 2 dura como 15 segundos, si te pones. Y es una versión metalera, más metalera, quiero decir, ya es metalera de por sí, la del juego. No me acuerdo. Tengo que volver a jugar el DOOM 2. ¿De qué partida es esta música? De la segunda, no. No me acuerdo. ¿Puede serte la segunda partida? La segunda partida era al ritmo más lento. Pero era esta. Dios, tengo que volver a jugarlo. ¿Esto es las alcantarillas? No puede serlo. ¿Qué música tiene las alcantarillas? Vaya. Me cago en la puta. Nunca me acordaré. ¿Por qué no empieza la partida? Está puesto en muerte por equipos esta vez otra vez. Así que va a ser lo mismo de antes. Así que el modo nuevo nunca lo veremos. Bueno, el otro modo. Que también. Pueden haber puesto combate a muerte sin equipos. Que hubiera sido más interesante. Aunque los mapas son demasiado pequeños, me parece a mí. A buenas horas. Y si quiere con las mismas armas de siempre, por el que le den por culo. El resto son inútiles. Por lo menos no se me da bien jugar con ellas. Surtro con el lanzamisiles que no quitan nada. Y ni siquiera le echa para atrás a la gente. Ni siquiera puedes hacer saltos con misiles. No se pueden hacer saltos con misiles. No sé para qué quiero buscarle más pegas al juego. No puedes hacer saltos con misiles. Es una arena shooter donde no puedes hacer saltos con misiles. Te lo puedes tú de creer. No, no puedo llegar ahí arriba. Hola. ¿Quieres mi mierda? No, no quiere nada. Si apuntas a la cabeza, hace bastante buen daño. Hola. Eso solamente así de 16 los cojones. Pues nada. Dispara más rápido tú que yo. 58. Piu, 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 piu. Mierda casi. Ah, no estoy haciendo nada para empezar otra vez. Eventualmente me acuerdo cómo se juega. ¿Qué cojones hacen dos ahí? 8 a 2. Maravilloso. Creo que yo he matado uno de esos dos. Y ya. Fua. No estamos haciendo a nadie, pero nada. ¿Somos más? ¿Qué hacen disparando con la metraledora? ¿Pero a quién se le ocurre disparar con la metraledora? ¿Es que sois todos tontos? Piu, 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 piu. Oh. Sin querer, pero mira qué bien. No voy a decir que no. Es injusto, lo sé. No se os paga por estar tan juntos juntos. ¡Ey! ¿Cómo va eso? Mierda, se me han matado. Pues al final estar todos juntos sí que merece la pena. Vale, ahora me voy. Ups. ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Ups! Pero vamos fatal, fatal Como el culo de mal Me ha matado el Revenant Ya no lo volvemos a recuperar ni de coña Oye, ¿qué cojones? Me siento un poco insultado Siento que cuando te pego cuerpo a cuerpo no te quita una puta mierda Más luego el escopetazo tampoco, ¿no? Tiene el teletransporte A lo mejor no es tan inútil como pensaba No estoy matando a nadie Nada más que estoy dando asistencias Voy a meterme por el otro lado ¡Ay, hay alguien! ¡Hola! Perdón Honestamente me había quedado empanado Pensaba que era un aliado disparando ¡Wow! Falta de atención No es buena Porque esta caja parece especial No sé qué coño me han dado Y al final la vuelta más tonta del mundo Para volver al mismo sitio Crees que no te he visto, pero te he visto Esto es lo que estaba buscando Antes no tenía armadura Pero ahora sí Por lo menos hay que memorizarse más o menos dónde están las armaduras y eso Pero... Aún así hay mucho factor de azar Porque por ejemplo Para ver lo del azar La puta armadura que me ha... O sea Que me haya salido el demonio en el puto culo Porque si antes Cuando estaba a punto de morir Eso es suerte No ha habido otra cosa que suerte ahí No tenía absolutamente ningún derecho Porque lo del revenant creo que sale al azar totalmente No tenía ningún derecho a salir vivo De enfrentarme a cuatro tíos Yo solo Sin nada ¡Uh! Esa armadura me puede venir bien La armadura No subir con... Gracias por quitarmela Joder, qué susto No me demuestran... ¡Ey! Pues si no lo quiere nadie Me lo vuelvo a coger A por fiestas Estoy filipo Ya espero se lo ha dado Siento que me dispara Y no sé de dónde ¡Hola! Por lo menos Ahora hago cuerpo a cuerpo De vez en cuando Los días pares de la semana No sé dónde estará La puta gente ¡Hola! Ahora sí que lo sé ¿Ves qué bien? Un misterio resuelto Se han acojonado ¡Piu, piu, 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 piu! ¡Piu, piu, piu, piu! No sé apuntar ¡Oh! ¡Oh! Casi Lo tenía Me ha faltado un disparo Siempre me matan justo en el pizcajo ¡Oh! Pero mira qué bien No taqué venganza Pero ¿qué hacen en la parte abierta? Esto es... ¿Qué coño hacéis aquí Al raso? Que vais a coger frío Hostia puta Y lo de la vida que sale aquí Ojalá alguna vez me acuerde de cogerlo Necesita Honestamente ¿Qué música le van a poner al puñetero juego? Porque la música de los menús está bien Pero lo que es Bobby Prince No la han llamado ¿Eh? Para hacer esto Ni de coña Vas a volver Todo lo hacen Joder No vayas a cubrirte con tus amiguitos Ah, sin embargo He asistido Espero que Por lo menos el modo Un jugador Sea un poco más rápido que esto Crees que no te he visto Pero sí te he visto Y si estás disparando como los tontos Te veo más ¿Sabes? Mangurrián ¿Eh? ¿Eh? ¿Sopas? ¿Quieres un sopas? ¡Cojones ya! Que vienen aquí a mi casa A insultarme Y esto no puede ser Ahí fuera ha pasado algo ¿Una asistencia? No Quitar 8 de vida No cuenta ¿Qué cojones? ¿Quién me ha dado? Hay gente campeando Es que te lo puedes Tú de creer Te cabe en la cabeza Que en un juego Que se llama Dune Hay un tío Arriba Como un imbécil Con la pistola de láser Que esta se supone Que es para ir de cerca ¿Campeando? ¿Hay derecho? ¿Hay justicia en el mundo? Porque yo creo que no Me cago en su puta canavera De ahí no paséis De ahí no paséis Estoy en casa Que estoy en casa Coño ya Moriré pero moriré a gusto No es que le pillas el truco Pero ya digo No tiene un súper alto Techo de habilidad Sobre todo Porque no puedes Coger armas por el suelo Tienes que Hacerte La equipación Al principio Yo Me temo que mucha vida Mucha, mucha vida No tiene Eventualmente La acabarás aburriendo Por lo menos yo Que el estilo de juegos estos Me acabo aburriendo Porque definitivamente No es Doom Para nada Coño Mierda Casi vivo Pero bueno He quedado entre algún No he quedado en nada Ha ganado Uganda Porque siempre he ganado Uganda Todos los mundiales Ganan Uganda Me cago en la puta Si no hay quien juegue Necesito una música Me cago en todo Que he quedado detrás Después de Uganda Joder He quedado 15-3 Tampoco me hago unos resultados Buenísimos Y éramos más en el equipo O sea que no tenían Oportunidad en ningún momento Pues no se han salido al final Y más salud recogida Porque me gusta mucho Coger las cosas Porque soy Ungomias Ruín No Es que ni siquiera Es un Q3 a la arena Es Casi Pero no del todo Es más lento Que Quake Es más lento Que Doom Definitivamente Pero es más lento Que Quake también Es una mezcla Un poco rara Te puedes acostumbrar A jugar un poco más Quake Pero no Porque no puedes utilizar Prácticamente El lanzamisiles No para hacer saltos Y no puedes hacer Ningún tipo de habilidad Para correr más Ni nada Es mucho más lento Es Agh Me cago en Y no creo que vaya a jugar Mucho más a la demo esta Porque Tiene dos mapas Y han vuelto a salir Guerra a muerte por equipos He puesto una lista De reproducción mezclada O sea que Tendría que salir De otro modo eventualmente Y luego me tengo que personalizar Al puente del personaje Pero a ver si No, no Si es que A mi tampoco me convence Si es que no es Es que no es Doom Es que no es Doom El modo de un jugador Es que tampoco va a ser del todo Es que por lo que he visto No va a ser tampoco Doom Va a ser otra cosa Lo cual es una Putada Porque yo quería un Doom Y A mi he desbloqueado el tercer Hueco de arsenal personalizado Lo cual me sigue para absolutamente nada Porque solamente utilizo Las dos mismas armas Porque con el resto No hago nada De cesta Que cojones Pero es que En todas las putas entrevistas Ay no ha salido la armadura todavía El juego es muy rápido El juego es muy rápido El juego los cojones El juego es rápido Comparado con ¿Qué? Ey hola Fabuloso Para empezar bien Comparado con Halo Comparado con Call of Duty Pues tal vez Pero no con Doom No con Quake Ahí está jodido He respawneado en el mejor sitio del mundo 3000 Aquí se ha venido alguien O lo he soñado No me has visto Soy un fantasma ¿Dónde coño se ha ido? Era un fantasma A ver qué música le ponen Porque la música hace mucho Pero creo que Bobby y Prince Y a digo No lo han contratado Para esto Hubiera estado bien Recuperar por lo menos Que alguien de los De los Involucrados en el primer juego Esté involucrado De alguna forma Porque vamos Los demás nadie ¿Dónde estoy? ¡Hala! Cuanta gente Vamos a matar uno de ellos En mi defensa Esta parte de aquí me gusta Esta parte de aquí Me convence Pero la parte esa de la lava No tanto Por aquí hay muchos pasillos Para hacer cosas Pero por el otro lado No hago una Ah, mierda Revenant No Uh, o tal vez sí Oh, por eso estaba aquí este tío Debe tenerlo de ver Que iba a salir algún poder Y estaba campeando Y de repente Mira a mi mamá Soy rápido Rápido Y no veo a nadie O sea, no me veo de pana Pero rápido Tengo la velocidad Que tenía que tener Este juego originalmente Menos mal Por fin veo a alguien Dios Pensaba ya que estaba solo Hay más gente La mierda Esa me gusta El arma esa nueva Me ha gustado Honestamente Que le den por culo Es nueva Y todo lo nuevo Tiene que ser malo Automáticamente Y como no es una de las Seis Armas Eran ocho armas originales O seis Es un momento Acaba de ser un Revenant enemigo Es un momento tan bueno Como cualquier otro Para recordar las armas Que había en el Doom original Pistola Slot número uno Ametralladora Slot número dos Escopeta Slot número tres Super escopeta Slot número tres Dándole otra vez La pistola de plasma La pistola de plasma Número cuatro Lanza misiles El cinco Y La La BFG El slot número seis O sea que había seis armas Si no recuerdo mal ¿Verdad? Estoy casi seguro No me he podido saltar ninguna O sea que esta es nueva Pero vamos Vamos a ver Si seguimos haciendo el imbécil No llegamos a ningún lado Ups Dios Yo sé que no voy a llegar a ningún lado Así Pero la mierda Este Me gusta Es un poco Se parece a un arma del Quake Es como Es como una Como un Raid de un por fascículos Solo que con mucho menos alcance Por supuesto Y esta canción Hablando de todo un poco No me acuerdo de cuál es Está detrás mío Está detrás mío ¿Por qué coño Lan Tiene que llamar Doom A este juego? Si fuera Doom 4 Le soportaría los fallos Pero que le follen Pretenden ser el primer Doom Y nadie es el primer Doom Ni siquiera el primer Doom Es el primer Doom Se puede subir para arriba No hay realmente Ahí Un cuello de botella Atontado que estoy Bueno Oye tío Te estoy pegando yo primero Y además muérete Cojones ¿Cuánta vida tiene la puta gente? Quita demasiado cuerpo a cuerpo Y demasiado poco las armas Es el problema que veo yo ahí He robado la muerte muchísimo Hola No te pongas en medio Que no respondo Que no campes Molestas si te disparas en la cara Cuando intentas campear Hola Revenant No te había visto Como tú por aquí ¿Cuánto queda para eso? 93 segundos Hombre Si está aquí Mi amigo el Revenant No No hay nadie Me ha visto Qué cosas Está intentando entrar por el V Qué cico Ya lo intenté Y una vez es imposible Con el Revenant Loco Estoy por bajarme el Zandron Lo que pasa es que voy a tener que volver a asociar Voy a tener que agarrar una vez el Doom 2 Y asociar Mierda El ejecutable El uno con el otro Voy a tardar un rato Me da pereza Voy a tener que ejecutar El ejecutable con el Iguard Lo cual no me apetece muchísimo ahora Hasta a ver si llegaba la armadura Tengo que coger armadura Antes de meterme aquí a lo loco Tío ¿En serio? ¡Oh! Es que ¿A qué juego estás jugando? Mamarracho Vesta tu pueblo ¡Oh! Gente campeando Tío En un Doom Pensaba que Moriría Antes de ver algo así Eso era un Revenant Y estaba Ah no, es un tío normal Pero aún así Lo estamos haciendo Pero nada Voy primero de mi equipo Con En negativo Lo cual dice muchísimo De lo bien que lo estamos haciendo Piu, 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 piu Vale Estamos demasiado cerca ¿Quieres una escopeta? Claro que es una escopeta Y me dejas la velocidad Por favor Que así a lo mejor cojo cosas Mira, soy rápido Piu, 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 piu Mierda No sé qué son los símbolos esos ¿Eso es que tiene el arma cheta? Joder ¿Por qué tengo cinco tíos a mi lado? Y se te transporta para matarme Maravilloso La hemos clavado Los números uno Teníamos a Mr. Manco Y hemos perdido No lo puedo creer Teníamos a Mr. Magoo De nuestra parte Y no ha acertado ninguna bala ¿Cómo es posible eso? Vamos a seguir A ver si A muerte por equipos otra vez ¿En serio? ¿Esto hay alguna forma de botar? No me ha salido la opción de botar ¿Por qué no me sale el otro modo nunca? Estoy seguro de que he puesto el otro modo O sea ¿Una mezcla? La pregunta no es si habrá DLCs La pregunta es ¿Habrá micropagos? Porque ya es lo que me espero Y se va a liar Si las armas quitan un poquito más de vida Un poco más Y el Y correrás un poco más rápido Sí que sería un buen multijugador Con un elemento nuevo de altura Pero Dios Corres muy lento Y Quitas una mierda Las armas quitan demasiado poco Las armas quitan muy 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 exageradamente poco Pero muy poco Tienen que disparar Cuatro escopetazos De una Super Shock Un pa' matar a un tío Es inaudito En el Doom Y los misiles No quitan nada Los misiles son insultantes Los intenté usar antes Y es que Es que no Si es que son una mierda Ni siquiera Ni siquiera mueven a la gente Entonces ¿Para qué coño sirven los barrancos Si no es pa' que te suicides? Y claro Lo de estas betas Es para nada más que probar Los servidores seguro Porque no van a cambiar nada Si el juego sale en mayo Me cago en la puta Me jode Porque es Doom Se supone Pero la Super Shock Gun La han quitado El Super Ha quitado lo mismo Que una Shock Gun normal Pero tardas más en recargar Si fue una Super Shock Gun De verdad Estaban todos muertos Aunque haces Puedes matar a varios de una Me ha llegado a pasar Una vez No, nadie Tío, mira ¿Qué cojones está? ¿Qué juego es este? Que no campes Que eres Que eres muy tonto Hola O sea También me he encontrado Con el equipo más Tocahuevos del mundo Joder Si le voy a pegar cuerpo Tampoco lo mato Es ir a la zona abierta Y ver a tres tíos Intentado campear Y digo Buenas Esa armadura Me gustaba a mí Cuento Tampoco está bajo equipo Y aquí tampoco está la otra ¡Ey! Hola Un poco de armadura Alguien No Nadie Yo solo quería buscar Me matan a tres tíos Solamente yendo a buscar armadura No por otra cosa No quería enfrentarme a nadie Yo quería ser pacífico Llegaran 32 segundos Eso es relevante a mis intereses Y ahora ya no sé dónde estoy Porque los teletransportes Sí que no sé dónde coño terminan Hola Somos todos aliados aquí ¿Verdad? Bien Tú no eres aliado Estúpido infiltrado No me ignores Por favor Me siento ofendido Sé que hay un enemigo a la izquierda Pero lo estoy ignorando ¡Uh! Eso no es un enemigo Eso es un revenant ¡Oh! ¡Oh! Tengo la solución Tengo la solución Soy un héroe No No me matéis Yo solo quiero ser popular ¡Mierda! Tiene que haber priorizado el revenant Ha estado a puntito Que por lo menos la super shogun Con cuatro más de O sea con cuatro de daño Sé que quita vida Y alguien ya se ha llevado eso Lo tiene el revenant Porque eso es abusivo No No Lo tiene que tener el super arma Que también manda huevos Hay armadura ¿Por qué nunca hay armadura? ¿La gente está empezando a coger los power-ups? Sorprendentemente no El revenant te ha visto Si opciones para modificar todas esas cosas Supone que va a haber Modificar la velocidad Y las armas Bueno, las armas lo dudo Pero supone que opciones Habrá Lo que pasa ¡Oh! ¡Hola! ¡Uf! Eso ha estado cerca ¡Piu! ¡Mierda! Se me ha matado con la pistolita O sea con el rifle Que no mata nunca Opción equivocada Quiero volver a jugar Gracias juego Esto es frustrante Cada vez que cambio de arma Estoy moviendo el chat Y no lo veo Maravilloso Porque el juego Aunque esté en pantalla completa Es como si no lo estuviera Que no campees Joder Mierda Ya 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 lo he liado ¡No! ¡Uf! ¡Qué folla! ¡No! ¡Eh! Eso es lo que te quiero hacer yo a ti Pero tienes demasiada vida Cojones Chat Ahora Vale Espero no liarla más parda Esta vez está reñido Pero porque está habiendo Pocas muertes A decir verdad Salvo ese Que se ha muerto con Gordos Tengo poca vida Me gustaría algo de armadura Ey 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 Dieci y pico segundos O tal vez ya estaba Y es que estoy gilipollas Pero pensaba que faltaba Para que aún respawneara eso Hay menos enemigos Ya hacía yo Pero ojalá se pudieran Coger las almas Coger las almas en el mapa No Tener que equipar Por eso no veo enemigos Es que están todos En la puta zona de campero De verdad Me tienes que tomar el pelo Esto es absurdo Esto es ridículo Están todos en la puta zona de campero Por eso no encuentro a gente A ver si sale el otro modo Uh velocidad No voy a llegar ni de coña La ironía es que he sido demasiado lento Se lo ha cogido mi aliado Es absurdo También es gratuito La gente que se dedica a campear Dudo que se compre luego el juego Tiene que haber Me han granadeado Tirao la mía propia Esta vez Al contrario Normalmente Si que hay armadura Y hay un revenant Y uno de esos hechos No me gusta Pero el de la armadura Si Vale Vale Ah nos está guiando A la zona de campero Cuidado Detrás tuyo No ejecutas a mi compañero Cojones Vale no 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 Después de un escop No tienes 44 de vida Después de dos hostias Y un escopetazo Perdona Ahí algo raro ha pasado Pero tú no puedes tener Esa vida Ni de coña Ni aunque tuvieras Una armadura de las gordas Perdóname Pero Algo de invencibilidad Tiene que ver Cuando estás ejecutando a la gente Lo cual es una toca huevez Porque Demasiado Enfasis le han puesto A lo del cuerpo a cuerpo En este Tengo armadura Estoy en casa Joderos todos Menos yo Vale Sigue habiendo menos Unos de otro equipo ¿Estarán campeando? La respuesta es Por supuesto No Esta vez no Lo cual No me lo esperaba No No sé qué hacer Honestamente Pensaba que estarían aquí Ni siquiera Se me había ocurrido La posibilidad Que no estuvieran Es que va con la camper Es que te lo puedes Tú de creer Que no hagas Que no vueles Cojones ya Esa armadura Esa armadura La quiero No voy a ser Revenant Hoy yo Nunca Me parece Hola Qué bien que pases por aquí Es que va reñida La cosa Te lo he puesto Míralos Míralos Todo mi odio Cien mil Y no se muere El de atrás Podemos matar A un tonto De esos dos Pero no Es que Es que no me cabe En la cabeza Es que no lo consigo Entender Que se pueda Si quiera Que sea una opción Ponerse parado Como un estúpido Y campear Y seguro Que le estará saliendo Bien Claro La jugada No voy a conseguir Un puñetero Revenant ¿Y tú qué haces Ahí arriba? Tendremos que venir Aquí a jugar En su terreno Porque no estoy matando A ni Dios Quiero eso Mira eh mamá Tengo vida Ahora si solo tuviera velocidad Podría perseguir a los enemigos Tío Estás con el arma de balas De verdad Es una mierda Mira Cataplón Putas ejecuciones Pero espero que lo hayan matado Después Por ello Ahora Hablemos de armadura ¿Qué hace el otro tonto Disparándole al respawn Anda Mierda Hola Ups Así sin querer trago la muerte Muchísimo Pero acabo de salir de ahí Y no sabía quién era Ni dónde estaba Pero el caso es que me parece Había visto el superarma Joder Perdón 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 Si ya lo vuestro Voy a morir Mata uno Ah no Asistencia Sin querer Pero creo que seguimos siendo más Ahora somos uno más De hecho Esto lo han nivelado guay Se va a acabar el tiempo de la partida Es la primera vez que voy a ver eso Pero el caso es que estaba ahí el arma super guay Y ya no está Por supuesto que no Y se va a acabar el tiempo de la partida Si es que eso lo hice todo He muerto mucho Un momento Si Si Dígame Un momento Un momento Ya está He quedado en alguna posición decente Más o menos Los otros han matado 19 y 18 Seguro que estaban por ahí campeando Como los locos He vuelto a activar el micrófono ¿Verdad? Sí, estupendo Maravilloso Hemos ganado, ¿no? Sí, tal vez Y he conseguido cosas Que no me pondré nunca Aunque puede que eventualmente Me las acabe poniendo Pero A muerte por equipos No, tío He puesto Que salgan de los dos modos He puesto al azar Voy a volverle a dar Porque esto es ridículo Sendero de guerra, ¿vale? Ahora sí Sé que estoy entre los dos modos Pero esto es absurdo Siempre me salen el mismo modo Una y otra vez Y a probar A ver Aunque el modo este ya lo he probado No me gusta Nada Nada Muy poco, vamos Pues se juntan Tos Apelotonados Y aquí las armas no quitan suficiente Para matar a varios enemigos De una Ni de coña En el otro juego Puedes matar a todo el equipo Tú solo si quieres Pero no en este Si tienes un poco de suerte Pero aquí no Y este modo hace que la gente sea pelotón En un mismo lado Y si va atacando los atacantes De un lado a otro Es imposible Ah, preparado Y de repente Ya no Pero no Creo que continúe Mucho Con el live stream Del Doom Porque Es que lo que hay Es lo que hay Y no hay mucho más Ah Les falta Profundidad al juego Les falta mucha profundidad Sobre todo es la velocidad El movimiento es mucho más Lento Y por lo tanto Hay menos posibilidades Para esquivar Para Moverte por el mapa Para todo Y no puedes hacer saltos Con misiles Así que cojones No puedes hacer saltos Con las misiles Así que a quien cojones Le importa Tiene algo De Unreal Tournament También Pero bueno Claro Unreal Tournament Y el Quake Eran Muy parecidos Por supuesto Al Unreal Tournament Jugar primero Y creo que Había ninguno más Que Unreal hubo Había 2009 O algo así También puede que jugara Pero poco Sé que tuve el primero Y del cual me acuerdo Honestamente poco También Pero bueno O 2006 No me acuerdo Que año era Pero bueno Tiene que haber un poco De Unreal Pero tampoco mucho Ah vale Que ahora estamos En lo del otro modo Hay que buscar La cosa de buscar Y disparar a la gente Para que no la controle Ni eso Y piu 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 Vamos a morir Todos Sobre todo yo Voy a morir Estoy muerto 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 Pero no le han llegado A capturar la zona Te voy a capturar la zona Cuando más tiempo Esté la zona capturada Más mejor Y la zona se va moviendo Que es lo único Interesante que tiene Lo que pasa es que Como es un área pequeñica Al final Compensa Campear O sea Que se junte todo el equipo Y si el equipo no está junto Pierdes Y ya está Hola ¡Hombre! Si te he matado Cojones Que parece que Nada más que me toca Recibir a mí siempre ¿Dónde está El área? Quería cambiarme de arma Quería disparar Granadas Y entre las dos cosas Al final no he hecho ninguna Me ha podido la presión Aquí no hay nadie Nadie en absoluto Piu 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 A todos locos Tú Sobre todo Mierda no Joder Once de vida Se me había puesto la escopeta Probablemente podría haber hecho algo más Pero Ya no tiene sentido Vivir en el pasado También puede ir a capturar el área Alguna vez Que también Me están pidiendo de camino Lo bueno es que se ve En qué dirección va a venir Por si quieres hacer Como una especie de emboscada Pero también Planificar cosas No puedes planificar Gran cosa ¿Dónde está la gente? ¡Hola! No paséis No paséis No sé apuntar Ah mira Pero lo hemos La he llegado a capturar yo Yo no he sido ¿verdad? Vamos a defender ¡Oh! Revenant Mira esto va a ayudar El Revenant en este modo Tiene que ser súper injusto Voy a defender Que de bien por culo Voy a defender de verdad Que no llegamos a defender nunca Y luego pasa lo que pasa ¿Qué haces dentro? ¿Qué digo que voy a defender Y de repente te infiltras Desgraciado Nada más que para hallarme a la contraria Piu 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 Uy pensaba que estaba muerto ya Bien Me tiro la granada A mí mismo Eso ha sido malo Pero hemos defendido el área algo Pero Si la gente no pasa de defender Una vez que dominas la zona Te quedas todo el mundo ahí A campear En el hueco Y el que venga Se tiene que enfrentar a varios a la vez Y generalmente no respawnean todos a la vez Lo cual A lo mejor el juego tendría que hacer más Porque la gente respawneará a la vez O junta Porque si no es Si la gente se junta en el área Es imposible atacarle Imposible Los misiles no quitan suficiente Y no mueven a la gente Para separarla Lo cual se hace totalmente inútil O sea que no hay ningún realmente Arma ¿Por qué conectivo la arma en el medio del aire? De área de efecto Que va al capa Hola Hola La animación es casa Y esa también ¡Oh! Me han salvado ¿No sabe que me pueden salvar? Mira que bien No me lo esperaba Me ha durado poco Todo el fondo en la fiesta Pero lanzamisiles No le veo No le veo El atractivo en este juego No quita nada Quita muy poco Joder Qué susto Y nos están empezando a remontar Tío Acabo de salir Y dos hostias me matan Y yo le dejo 65 De alguna forma No puede ser Yo sobre todo No mato de dos hostias Yo no veo Que mate dos hostias Por lo menos Ahí estás Joder Qué susto Bien Bien Me ha valido para mucho Asistencia Vale Voy a ir a defender ahora sí Joder No, no, no Cómo se pega Cómo se pega en este juego Mierda Se me olvida a veces El chotón No es lo que tiene que hacer Joder 600 y la madre ahí ¿Dónde está? Hostia La zona estaba más adelante ¿Alguien va a ir a capturar? ¿Nadie? ¿No? Vale Ya voy yo Soy un héroe No, no, no Es que Los dos equipos están pasando un poco de capturar Y defender Joder Qué susto Y defender Si defendiéramos Un poquito Está ganado esto Yo solamente quería la armadura Voy a volver a defender Que luego Parece que miento Cuando digo Joder Que hay que defender Me parece que hemos perdido esta ya Aquí hay de armadura Pero no la hay Y eso es malo Ese tiene la velocidad Uff, ahora ya no Estoy capturando Menos mal Por Dios Defender esto Alguien Vale Si jugamos a lo de El poste No llegamos a ningún lado Joder ¿Cómo es posible? Joder Le había dejado con una liga detrás No, no me cantes Por lo menos ese tío se mueve No como otros Oh Dios Sí Esto es lo que necesitaba yo Para la venganza Venganza Y ahora no hay nadie Tú Tú eres alguien Muere Oh, ¿veis? La puta animación De subir al borde Me ha dejado vendido Si no tuviera animación De subir al borde Y directamente Los bordes fueran Un poquito más abajo Para no que hubiera Que agarrarse a nada Porque ese borde Estaba abajo No me hacía falta agarrarme Pero por hacer la animación No he podido disparar Y me han jodido vivo Ahora ya Hemos perdido Ahora sí Mierda Ese tío lo tenía muerto Tener la velocidad De disparar Más rápido también Muy mal Aunque Ha sido el lag Digamos que ha sido el lag Y ya está Y me falta Coca-Cola Y debería tener más Coca-Cola Y no otro Coca-Cola No ha quedado tan mal Podemos que he capturado Tres veces Pero es que la gente Es que no ha capturado Mucho la gente En otro equipo sí En nuestro equipo Regular Me mola el pin de este Este es otro remit Distinto de la primera canción Nunca aparezco en el top Ya lo sé Esta es muerte por equipos Muerte por equipos Se me da mejor de todas formas Ya digo que de otro modo No se me da estupendamente bien Porque ya digo Generalmente el grupo se junta Y no tengo armas Para disparar A todo un grupo De gente Y el arma que hay Para disparar A un grupo de gente Salvo A ver Cogerse el power up O algo Es la El lanzamisiles Y se me da muy mal Porque quita muy poco Es que quita Exageradamente poco Le pegas un miserazo A un tío en la calle Y quitas 50 Lo cual es insultante Para matar un grupo de gente Pues que le follen El lanzamisiles Mataba de una Antes Literalmente de una Y me he quedado solo Porque sí Pero sí mejor A ver si hay otra gente Que no campee tanto Porque sí Aunque el tío Que me ha campeado en la última Sí que lo ha hecho bien Se estaba moviendo Me ha disparado Y luego se ha cambiado La escopeta Y me ha matado Me podría personalizar O algo Eso ha sido innecesario En el otro modo Creo que sí Creo que los power up Son siempre los mismos No He vuelto a entrar En el mismo grupo Me suenan algunos Bronco Ocelor creo que es nuevo Pero no está No me acuerdo Como se llamaba el otro No Ahora me han cambiado Es que no te llega Si tienes armadura Si tienes un poco De armadura Necesitas tres misilazos Para que te maten ¿Dónde coño Se ha visto Que tengas que pegarte Tres misilazos A alguien Directos Es muy ridículo ¿Preparado o no? ¿Por qué no? Sendero de guerra Otra vez Mierda Pero vamos a hacer Otra partida esta Que es un poco más varia Pero Es que no Es que O sea Es entretenido Para un rato Pero No es lo mismo Para nada Y yo tengo nivel 13 Con la gilipollas No es Lo mismo Para nada Que Que el Doom De verdad Va a costar 60 pavos Me lo temo Si es verdad El multijugador De todas formas No es Digo El Doom no es para jugar multijugador Pero El Doom clásico Puedes tirarte toda la vida Jueando multijugador Si te sale de los huevos Entre los mods Y sin mods Al modo Enfrentamiento Es mucho más interesante Que este Porque a este Lo han Lo han Lo han simplificado Muchísimo Ya digo Solo puedes ponerte dos armas A la vez Lo único que han complicado Es que puedes saltar Y puedes Flotar Que ni siquiera es un flotar Es un doble salto El modo historia Tal vez sea interesante Pero ya veremos Pero si tuviera cooperativo Sería mejor Voy a probar a venir aquí A ver si estuviera el super arma Bien Fabuloso Estupendo Me mola Me encanta No se ha querido agarrar Pues porque no ha querido agarrarse No por otra Bueno pues nada Pues no Por ahí no era Y ya está Joder Uff casi Pero va a ser que no Eran tres contra mi Casi mató uno Anda no había visto el hueco este yo antes Y no me tenía que haber metido por aquí Ahora ya no sé dónde estoy ¿Por qué nada más que veo enemigos? Me infiltraré Soy uno de vosotros Vale No ha colado Agárrate a los sitios ¿Por qué no quieres agarrarte a los sitios? Vamos por aquí Ajá Esto es lo que quería yo Precisamente ¿Dónde cojones está el punto de captura? ¿Eh? Dímelo Tetris Aquí está ¿Ves qué bien? Matar Tetris será la respuesta Todo este tiempo Y las ganas las tiro mucho más cerca De lo que pienso que las voy a tirar Ah no ¿Por qué no? ¿Qué es lo que puede pasar? Esta es la buena Menos mal Y no había nada Después de media hora ¿Quién le sorprende? A mí no Eh tío Eso tenías que estar muerto Y lo sabes Se había pasado de él y todo Hombre 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 Esto sí Esto sí Y esto también Eso es todo esto Buenas Hola Se te he transportado No campees Es que es malo para tu salud Sobre todo Tú Oh Estaba ahí el disparo ya Eso es un revenant Pero tiene poca vida Hola Eh Joder Ya que ha atacado ¿Cómo coño está aguantando el revenant? Pensaba que lo he atacado cuerpo a cuerpo Pero se ve que no No quiero vivir Vivir Y tú no quieres vivir Hola Campea Armadura Sería buena para mi salud Si esto fuera un poco más rápido Joder Si es que tiene cosas que están bien Pero Uy ¿Por qué coño he quitado el arma? Perdón Ah No me he cagado un disparo Y lo he malgastado Tiene cosas que son entretenidas Pero Ah Nada Luego otras que no Tío ¿Cómo que se? Un disparo a esa distancia Con la Super Soku Es que Todavía no he terminado de comprender Que no se mueran directamente Les disparo y paso de ellos Y digo Espérate No está muerto Porque en este juego La gente No se muere de esas cosas Me voy Por el retrete Anda Este también lo hizo Oh Mira que bien Mira que estupendamente bien ¿Dónde? Perdiendo la zona Ah Piú Pi 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 Ah No hay 38 de vida A mí me he quedado bastante Que no campes Honestamente Me voy de aquí Oh Qué bien Qué bien Qué bien ¿Dónde? Vale Hola Estaba ligeramente desconcertado Durante un momento A veces me pierdo Ah Ya he feo yo que había algo detrás mío que no Era bueno No se tarda nada en capturar el sitio Lo cual por una parte es buena y por otra mala Porque defenderlo es un poco más complicado Pero lo que he dicho antes es que defenderse es demasiado fácil Por lo menos se captura rápido Así que por eso lo he estado más o menos nivelado Joder todo Es increíble El Revenant ya era enemigo ¿Por qué hay otro? Power ups No hay nunca para mí Hola Hola Revenant No te quedes parado Le he quitado bastante vida Ha merecido casi la pena ¿Quién quiere eso? Yo quiero eso Aquí no hay nadie Es mentira Hostia puta Me voy Colleja No, si yo solo venía a saludar Fuera Ahí te he pillado Vale ¿Alguien? ¿Nadie? Vale El caso es que la vida al final no la coge ¿Se ha muerto? Yo no he sido ¿He sido yo? Creo que no he sido yo ¡Hombre! Cuando coja eso sí que voy a hacer yo muchas cosas Pero tengo poca vida El Tetris ha sido el solo Estupendo Me gusta Ahora con esto sí que puedo atacar el área Hola Buenas ¿Os he matado a los dos de una? Es posible No lo tengáis en cuenta Solamente he cogido una armacheta Lo cual es injusto para todos los demás Menos para mí A que jode muchísimo Para todos los que no son yo Uy, perdón ¿Alguien más? ¿Quién quiere hacerse el héroe? Ya está ¡Es súper injusto! Me quieren campear ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Ah, perdón Que todavía estás detrás mío Qué insultante Las texturas Tardan en cargar Cuando respawneas Por lo visto Se supone que es como el motor del ras Pero un poco reciclado Un poco mejorado Qué respawn más de mierda Para ese tío Ups No, no, no te vayas Yo solo quiero hablar Gracias Es el disparo gratis Y aquí va otro No, que por qué no Si me quedo mirando aquí Todo el rato Pasa algo Porque aquí es un Donde sale el telerasporte Así Súper guarro No campes Que no cojas la camper Coño Que no cojas la camper Hostias ya Que la gente no lo comprende Creo que me voy Adiós Uh, hola Casi Uh, tienen daño por 4 el tetris Pero hemos ganado Esta vez he defendido más menos He hecho hasta cosas Dejarme salir en el puto top 3 Por Dios Top 3 Ajá Traje de mierda Yuu Por una vez La primera vez Ah, segundo Pensaba que iba a ser tercero Mejor Ligeramente mejor al máximo Ha merecido la pena Milagro Juggernaut Mayor racha de baja Yuju Tanque Mayor armadura Esas dos las consigo siempre Soy el tonto que coge más armadura Y más salud Porque debe ser el único que juega Como si fuera un arena shooter Distancia más larga recorrida En serio no Es el único tonto que se mueve Más bajas con potenciadores Más puntuación de defensa Más tiempo pasado usando potenciadores El más Todo Pero he quedado segundo Porque el juego me odia Porque este tío ha Conseguido tres bajas más Justo las que ha conseguido como Jugger Como demonio Te lo puedes tú de creer El juego me odia Y nunca había conseguido el de más tiempo como Como Revenant Porque nunca cojo el Revenant Nunca jamás Pero nunca vamos Dos veces me lo he cogido En la primera partida Creo y ya nunca más Es maravilloso Ah voy con Tetris No podemos perder Vamos Tetris A por ellos Y con Asteriscos Pero creo que cortaré Dentro de poco ya No sé si es que Ah mira la muerte por equipo Si es que se ha entretenido el juego Pero es que Le falta algo Y por le falta algo Es velocidad El algo es velocidad Velocidad y Ritmo Ritmo es la palabra clave Si corrias un poco más rápido Y mataras Las almas quitaran un poquito más Un poquito más Bastante más Tendría muchísimo más ritmo Sería mucho más ágil el juego Sería una arena shooter No sería Lo que quiera ser que sea esto Podría cambiar de arma un día de estos Pero No Se hacía que el juego con la escopeta El otro arma de vez en cuando La uso Y cuando me acuerdo Hago Pero generalmente uso la escopeta Porque Doom 2 me lo puedo pasar solo con la escopeta Salvo que de final Por supuesto que necesitas tirar misiles Pero Estoy casi seguro de que me lo puedo pasar solo con la escopeta Muy rara vez cambio de arma Porque es la Super Sol Kun Y la Super Sol Kun es mejor que todas las cosas Y ya está Pero Es absurdo Nunca me subo por ahí Y esto es matar normal Hola Tengo que matarte normal Ataque normal Ataque normal 2.0 Mierda Ah lo he matado Normal Estupendo ¿Dónde coño está la gente? ¿Dónde? ¿Hola? ¿Es el enemigo? ¿Que están campeando aquí también? ¿O? ¿Alguien? Ah míralos En amor y compañía a todos Piu 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 Pasar de mí Si no pasa nada Joder No os morderá en el trasero Piu 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 Vale ya muérete cojones Que tío más pesado ¿Por qué? Me encuentro yo ahora a todos O no me encuentro a nadie Me encuentro a todos a la vez Y los potenciadores Como siempre los estoy usando al azar Porque me da Tirria mirarlos A ver ¿Qué haría el zorro? ¿Hasta qué zorro? Hola Creo que me he vuelto a meter Donde no me llaman Definitivamente Y sin duda Me he llevado uno Casi ha merecido la pena Hombre mira ¿Veis? Esto por eso digo que esto es suerte Es básicamente Oh Eso es malo para mí ¿Avisan con 5 segundos de antelación Cuando va a salir? Tengo que mirar ¿Qué cojones hay en la lista de reproducción esta? Porque a algunos remixes Les gusta acabar con efectos especiales Pero bueno Tengo que mirar Avisan con 5 segundos Cuando va a salir el revenant No hay nada que hacer El que esté más cerca Pues bien por él Y gracias a eso Pues consigue muertes Porque sí Hola Hablando de revenant Estoy muerto Estoy totalmente muerto Abracémonos todos en compañía Pero no me tenía que haber metido ahí Tú tienes la velocidad Dámela Dámela Déjame la velocidad Porfa Con los misiles y la velocidad Venga hombre No te lo que es ni tú Podría haber hecho cositas Ahí te has laggeado un poco amigo ¿Dónde coño? Se salía por aquí Ah bien Aquí no es donde yo pensaba que estaba Pero creo que hará poner el Doom clásico Si puedo Para comparar Porque no hay punto de comparación Te ha faltado el piscajo Vamos 10 a 27 Llevo 6 muertes Lo cual quiere decir Lo cual quiere decir que U S 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 No lo hubiera cogido Hubiera sido interesante Pero no Joder Van todos juntitos Que no vayas tan juntos Que van a hablar mal Siempre formamos Mato a alguien Cuando me matan De hecho literalmente voy A uno De ratio Mato O sea Me matan Mato Mato no Eso es complicado Pero mato o me matan, mato o me matan Y así todo el rato Y no llegamos a ningún lado Si estuviera ahí la armadura Hubiera sido bueno para mí Pero no la está, así que me jodo Ahí, vale Objeto Y por objeto que sí, ya está ahí correndo el enemigo Que lo he visto, o sea que Ah, bien he salido, joder, por una vez A ver si el tío se está suciando Voy a seguir al Revenant, voy a proteger al Revenant A ver si consigo que mi equipo quite muertes Porque por ahora Lo llevamos regular Ah, sí que había visto a alguien, no me había vuelto loco ¿Por qué no morís, cojones? Han matado, creo que han matado Han matado a nuestros Revenant Ahora estamos jodidos Tío, en serio No me campees tanto No te voy a tener que pegar una colleja Nada, como siempre, que voy 9-9, por supuesto Esta partida me va a tocar que sea así Yo entro, mato, me matan Y así No conseguí salirme con la mía nunca Ah, tiene el cheto arma También se me olvida en este mapa irá por el sitio donde salen los objetos Que es aquí y en el lado contrario Ah, hola Perdón Que no campees, por Dios De verdad, cojones ¿A quién se le diga? Uh Mío Es que Usar, o sea, no tengo nada en contra de usar el rifle de francoteador Lo que pasa es que El rifle de francoteador que por qué te manda huevos Está pensado para que tengas que parar para poder dispararlo Para quitar bien vida Uh Uh, 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 uh Hola Joder, no, dos no Porque siempre No puedo enfrentarme uno contra uno nunca Y entonces tienes que campear El rifle está hecho para campear No para ir como con la Railgun Del Del Quake Que puedes moverte y disparar, ¿no? Aquí es campear Tío, te tenía que haber dado esa hostia Pero bueno Ahora sí que no puedo perder No, la armadura es mía No sé saltar Si solo fuera un poco más rápido Podría vivir la canción esta, pero no Ahora será Tun, 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 tun Buscando al enemigo Tun, tun, tun Vaya puta mierda Ah, hola El enemigo ha venido a mí Lo cual es una desventaja Para mí Oh, menos mal Que si muero con la música esta Queda como peor También me había disparado en medio del túnel Y no me había dado ni puta cuenta ¿Por qué estáis todos aquí? ¿Por qué estás campeando? Hola Piu, 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 piu ¿Nos dónde estáis? Uh Por detrás Por detrás Ah Tenían que haberle puesto música Al Jo, qué susto Revena Tenían que haberle puesto música al juego No la que estoy poniendo yo, por supuesto Para saber El juego de verdad Qué música le van a poner Pero como le pongan música ambiental La vamos a tener Vamos a tener un problema gordo Digo yo Voy y Pris No puede tener caché muy alto ahora ¿Verdad? Vale Esto es una mala idea Pero esto a lo mejor no tanto Queda una Ah, nos queda una vida ¿Puedo matarme? Quiero ser yo la última muerte Mierda, no he colado Ataque suicidio 59 bastante como hemos empezado Eh, ese no soy yo Así que no puedo bailar Como un tonto Rifle de francotirador De verdad Es que no O sea, el rifle de francotirador De este juego no No es para hacer Cosas moviéndose O sea que No es bueno Me dan Millón de cosas cada vez Que no puedo usar O sea, puedo usar Pero no me las cambio Porque Me dan 100.000 Tengo 3.000 millones de colores ya Empiezas con NASA Bueno, eso es las ejecuciones ¿Qué es esto? Mayor número de ejecuciones Pues es raro Porque se me olvida Atacar cuerpo a cuerpo siempre 12-13 Me cago en si no nos mato una vez más Ah, estaba ahí totalmente a cero Todo el rato Campea Nunca Antes muerto de campear O sea Lo que pasa es que No tengo Coca-Cola Es el problema No tengo Coca-Cola Si tuviera Coca-Cola A lo mejor Podría matar a más gente Pero como no tengo Voy a personalizarme De forma aleatoria Rápido Tengo un plan Eh, patrón Negro Eh, sí ¿Por qué no? Patrón de colores 2 Violeta Eh, así Patrón Esto No, esta mola más Estupendo Armadura ¿Tengo armaduras básicas? No, creo que eso no lo han cambiado Crótalo Sí, no, ¿por qué no? Pastor Mierda Uh, tenía un montón de esas Creo que eran cascos Luego los miro Es a muerte otra vez Por equipos O sea No zona O sea Que matar Y eso es bueno Porque matar La muerte es buena No me han cambiado La decoración A lo mejor Para la siguiente partida Tal vez Y siempre hay más armas Por el que le fue A todas las demás Literalmente He encontrado dos Que me funcionan Para que más Las otras ya las probé Esta mañana En un live stream que hice Y son todos una mierda Y no es que se me den mal Es que literalmente Es una mierda Y porque yo Soy el poseedor De la verdad absoluta Y tú eres un enemigo Me han dicho No Menos mal Que me está haciendo Payun, Payun Y eso es Duele Ah Joder A lo mejor Necesito todavía Aumentar un poco La sensibilidad del ratón A lo mejor Aún me la deja Un poco baja No estoy girando Todo lo bien Que podría Me parece Y me pillan ¿Qué cojones? A mi espalda Vale Eso ha sido Matrix No puedes atacarme Cuerpo a cuerpo Desde tu casa Y transportarte Hacia mí Empiezas a deshaciar Leyes de la física Que no aprecio Pero mira Yo también puedo hacerlo Wow No sabía que se podía Hacer eso Y honestamente No sé si se puede O lo he bugueado Pero supongamos Que se puede Joder Dejadme un momento De paz No he acertado Ni una Le he quitado El fichete de vida O sea Le ha dejado Le ha faltado Yo que sé Uh Y sé Que por aquí arriba Había alguien Porque lo he olido Lo veis Ah tío Que de verdad Menos mal Por lo menos Te han matado Dios que está La gente Perdón Perdón Pero es que Un liado tuyo Me quiere pegar por atrás Ey Mira que bien Debe ser la tercera vez hoy Y la otra vez Fue todos En la misma partida Hola Hombre Mira que bien Además es una canción Que mola Tío ¿Por qué no soy más rápido Que los enemigos A los que tengo que alcanzar? Ese tío me puede derrotar Dando vueltas Todo el rato Nunca lo alcanzaré Qué cabrón Ya vendrás Ya Creo que llevo persiguiendo Al mismo tío Todo el rato ¿Me quieres campear? Joder Qué vergüenza Hola no sé volar Me he sacado La licencia de vuelo Ayer De verdad que no Mataré al tío Si menos mal Aunque sea el último Que haga Por Dios Aunque no sea personal 35 de vida Sobreviviré Apenas es injusto Para los demás Que tenga esto Vale Ya está Ya Ya Sin rencores Me voy Vas a venir Sale Aquí vas a venir Mierda Me lo ha hecho ahora a mí Estaba intentado ejecutar Yo él también Me dan 20 de armadura Directamente con esta puta mejora Dios Eso es bastante Es un poco injusto Para los demás Mierda Me ha ido por el hueco No sé dónde estoy No Que no campes Que no campes Me ha debido dar Con la Primera hostia Aunque yo pensaba Que no Todo el juego Opina distinto De verdad Que buen Respawn En la mirilla Del tío Se ha bajado para abajo Pero como estoy en pano No lo he visto No quería cambiar Pues ha sido Ha venido bien ¿Qué cojones de salto ha sido eso? Vale Espérate Paso del salto Voy para abajo Esto está mejor Hay un revenant Hay un revenant Un revenant que no soy yo Aunque con el revenant ese barrio Antes He matado bastante más de lo que mato con el revenant Que suele ser nada porque no lo uso nunca Porque nunca me lo cojo Pero bueno Que no campes Toma Campeale a eso No se espera que le venga por atrás Ajá Todavía estás campeando como un desgraciado Por Dios Ni siquiera me ha visto Está con la mirilla Ni siquiera sé cómo es la mirilla del arma esa Ahí ya Por Dios Piu, 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 piu Por dos No crucen los rayos Hostia Se parece un poco el arma de los cazafantamas Que metieron en un mod del Doom Ahora que lo pienso Del clásico O sea el de verdad me refiero Tío Está todo el mundo con rifle de francotirador Qué cojones Además todas mis armas son de cerca Literalmente no tengo ninguna defensa contra ellas No Tenía demasiada vida para que me ejecutes Esto es una puta mierda Las ejecuciones O están un poco Funcionan un poco raro O quitan demasiada vida Uff, qué susto Oye, un momento Tú no estás muerto ¿Tú dónde? ¿Por qué? Estoy en medio de todos Hemos ganado Todo gracias a mi última muerte Porque sí Vergonzosa 31 O sea Ser francotirador al fin No te sale a cuenta De todas formas ¡Eh! Estoy ahí ¡Yu! Ataque bailar Siempre bailar Tercero esta vez Por el Revenant No por otra cosa Es que nunca me cojo el Revenant Nunca he quedado de los primeros Cojo el Revenant No puedo hacer cosas El 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 power up del demonio Lo podían quitar O Que sea una opción quitarlo Aunque todo esto sea una opción Demonización Creo que es la primera vez Que me dan esta medalla Y en el centro del infierno Más tiempo he pasado como demonio Es la primera vez Que me dan esas cosas Porque nunca Cojo a los demonios Porque nunca llego Una más tal vez Pero tampoco pienso Sacarla en claro De esto Si lo que Lo que hemos visto Ya es lo que hay Quita más vida una ejecución Que un musil Si Si 100% Bueno La ejecución mata de una Es lo que tiene una ejecución Pero ¿Cómo se hacen las ejecuciones? No tengo ni puta idea A veces sale A veces no Es aleatorio Por lo que yo sé Ah mira Ase que me cambia el traje Espera Ya no estoy Seguiré cambiando Con el azar del traje Color de luz No tengo opciones Armadura Casco Tengo cascos Anda Tengo un montón de cascos Pues este Ya los veré Esto es sendero de guerra Un sendero de guerra Que apenas lo he jugado más Para hacer el ridículo Para terminar Y ya Con esto ya vale ¿No? Yo creo que sí Al fin y al cabo Tampoco hemos hecho nada Yo sobre todo no Aunque he quedado dos veces En el podio Me siento ligeramente orgulloso Y las personalizaciones No valen para nada Porque sales azul o rojo Depende de un equipo que estés Así que Estupendo ¿En qué consola es? En esta En esta consola En la de verdad En la buena Y aún así va a 60 FPS El juego porque No sé por qué De cesta Que no ID Porque ID No tenía aquí nada que ver Hola Sois mucha gente Y yo soy uno solo Lo cual Para atacar Va a ser difícil Aunque creo que he matado uno Nope Lo he flipado No, sí Sí he matado uno Estaba mirando Al que no era Pi, 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 pi Que he traído más camperos Antes no había Ni un puto campero No sé por qué ahora Entraba en territorio hostil Jo tío Hola cuánta gente Así El arma de las bolitas La que era El arma de plasma De toda la vida Me parece que la han empeorado Bastante Es bastante mala O por lo menos ¿Sabéis cuál puede ser el problema? Otro más Quiero decir Las armas no tienen mucho Impresión de Estar disparando De verdad Es Sobre todo el arma de plasma No parece Parece de juguete La forma de disparar No tiene kickback En absoluto Ni Y el sonido No es que Apenas se oye nada No es muy satisfactorio Las armas no son muy satisfactorias De disparar Esa es la palabra ¿Por qué hay tanta gente? Pi, 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 pi Aunque esta por algún motivo sí La Super Sokun Tampoco es gran cosa O sea, no son muy satisfactorias Me refiero Ahora estamos trabajando Casi como un equipo ¿Quién lo diría? Ups Eso me han matado Culpa del equipo La culpa no es mía La culpa la tiene sociedad Ya ha salido un Revenant A joder Bien Voy a hacer como que soy Una estatua ¡Hola! Siempre olvido que puedes ver Donde está la gente Estúpido Revenant Como te llames Bien Eso es lo que quería hacer Sin lugar a dudas Y me he puesto botín de hackeo Que no sé qué coño hace Pero tampoco me importa Honestamente Y ahora sí que la estamos liando Y vamos bien Y ahora vamos como el culo Uy, esta canción mola ¿Dónde coño está el...? Ah, ahí Vale Todos como pollos sin cabeza Venga Cuá, 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 cuá Ah, quiero esa armadura Pero ya no es pan Eh, tú no eres amigo mío Quita Bicho Ninguna de esas veces La he ejecutado Pero a veces me han ejecutado Todavía está vivo Aunque Justo se le acabó Todavía tenían Revenant Y no ha sido muy bueno Para mi salud Te he visto Ah, estás lejos Hola ¿Por qué estoy en medio De los enemigos otra vez? No lo sé Pero ellos no me han visto ni Soy un aliado Soy un aliado Definitivamente un aliado Y todos estos azules también ¿Quién? Joder Me han hecho lo que les quería hacer yo a ellos No, que no me vieran No he visto al tío Que está delante de mis narices Ahí es Pauneo un enemigo Oh, un enemigo Directamente Aquí, total ¿Dónde coño estás? Ajá Que no me captures la zona Joder Con los misiles Tío No Ah 54 de vida ¿Tanto? Joder Que fiesta Robar la muerte Robar la muerte Quiero salud Quiero salud Vale Este no es tan bueno Tengo poca armadura Pero qué le vamos a hacer Joder Hay un revenant Ya la armadura da igual Así que Hola revenant Hola Le he quitado algo de vida Por lo menos Pero no vale para nada Es que con el revenant Defende una zona Hasta que salga el revenant Y capture la zona De forma Inevitable ¿Quién ha disparado ese? Lo que ya me dirás ¿Qué haces contra un revenant? Pero si fuera un revenant De los del juego normal De una Super Shock Gun Se muere Un revenant Literalmente se muere Creo que si no De una De dos Joder De dos disparos De Super Shock Gun Al pecho O sea Pegaos Pero un revenant No es un enemigo De los más complicados Del juego Honestamente Lo matas con nada Como por ejemplo así Hola No le puede quedar esto Mucho tiempo Porque Hemos hecho el ridículo Antes Contra el revenant Así que Imagino que ha estado Vivo bastante tiempo Pero lo aprovecharé Lo que pueda Que no me campees Cojones ya Hola A ver tío Eso lo tiene que haber matado Hace un ratejo Y ahora se acabó El revenant Es que macho Viene a buscar por los camperos Por rabia Porque es Una cosa Que hasta ahora No existía Es una cosa nueva De la nueva generación Y que no comprendo Es nuevo Y todo lo nuevo Es automáticamente malo Porque en el pasado Todo era mejor No estoy anticuado Solamente Sé lo que os conviene Y vosotros no Cojones ya Míralo Míralo El rayo de la ser ¿Dónde? Que no campees No sé a quién estoy disparando Me da igual Granada Tú no eres amigo Mío Mucha gente Nos hemos matado mutuamente Armadura No llega a tirar la granada Se hubiera muerto Estaba a uno de vida A uno de vida Me cago en No quiero tirarla ahora Quiero tirarla antes No, 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 no Un poco tarde Se tenía velocidad Se tenía velocidad Bueno, mire Tenemos Revenant Por lo menos Ah, ya he cogido la velocidad Sin querer A por ellos Maravilloso Yo estoy seguro Que tenía toda la vida ahí Y me he ejecutado Con toda la vida Bueno, hemos ganado Aunque no se siente Como una victoria Pero ok He hecho algo Si quiero en esa partida No, porque no puedo bailar La única demostración De si has hecho algo Si puedes bailar Y como no puedo bailar Dejaos una mierda Fin Me cago en todo Así que Ojete Moreno Y Creo que voy a volver Al menú principal He subido Tengo nivel 15 ya Con la tontería Creo Y me dan más colores Y más gilipolleces Que no sale nunca Estupendo Me encanta Inmortal Menos muertes Oh Mira, esa es nueva Más puntos capturados Soy el único que hace cosas De verdad Mayor puntuación de ataque Estupendo Mayor puntuación de ataque Pero no he aparecido En el ranking Lo que tú quieras Es decir, juego Con tus cosas Hemos ganado No, pues ya está Todo gracias a mí Básicamente es lo que está diciendo El juego Que lo he hecho Estupendísimamente bien Y no la he liado Parda Así que Voy a terminar aquí Con esto, supongo Esto ha sido Un primer vistazo De Doom Doom No confundir Con el Doom De verdad Sino Doom No tengo Muchísimas Muchísimas esperanzas Voy a que Con el nuevo Doom Cada cosa que va saliendo Me desesperanza un poquito Si de verdad Un pueden cambiar cosas El juego Sale en mayo Lo dudo Le pondría Más velocidad El multijuego Es entretenido No está mal O sea Podría ser Podría ser peor Ya digo Literalmente es Algo mejor Que una patada En los cojones No está tan mal No está mal En realidad No está mal Pero Es mucho menos De lo que podía ser ¿Ves? Esto tiene Esto tiene música ¿Por qué el resto Del juego no tiene música? Pues La demo Claro La beta Que no es una beta Es una demo Porque el juego sale El 13 de mayo Mira Lo 13 de mayo Lo pone ahí 13 de mayo Esto Está terminado ya Y esto Es lo que nos vamos a comer Con pautas El día que salga 13 de mayo El 13 de mayo Es viernes ¿Verdad? Lo han hecho a posta Para que caiga En viernes 13 Literalmente sale El 13 de mayo Porque sea viernes 13 La fecha de salida Qué tontería más grande Manda huevos El modo multijugador El modo unjugador Ya lo veré Cuando salga el juego Supongo Pero Por lo que hemos Mostrado Por lo que han mostrado También el ritmo Del juego Es más lento Y básicamente Eres invulnerable Cuando haces las ejecuciones Y los enemigos Parece que disparan A la virule Ya no esquivas palas Simplemente Los enemigos Hacen el imbécil Es la impresión Que me ha dado Por los trailers Y todo eso Que han ido mostrando Ya veremos Si me equivoco Pero No sé yo Supongo que me lo compraré Y supongo que me arrepentiré No sé El multijugador No está mal Y los modos personalizados Se podrá poner Para ir más rápido Imagino A lo mejor Y que haga ya más daño En las armas A lo mejor Se puede hacer un modo Decente Que sí que sea Como una arena shooter Para cuando salga Para cuando salga el juego No lo sé Espero que sí No Supongo que sí Supongo que sí El problema es que lo tienes que hacer tú El juego no te lo ha hecho Ya de por sí Lo cual es una lástima Y la demo esta Realmente solamente es para probar Supongo que los servidores Y poco más Porque no hay Opciones No No hay Básicamente No puedes cambiar nada Puedes cambiar la resolución No hay opciones de gráficos Puedes cambiar el campo visual Lo único que sí Y ya Se acabó Y el anti-aliasing Eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos No puedes cambiar Gran cosa Avanzada Nada Así que no sé Si los gráficos Que se ha visto En las jugabilidades Más en los gráficos Finales del juego O no A lo mejor Hay alguna Esta con más gráficos Pero No estoy 100% seguro Pero Doom Doom ¿Por qué no le podéis haber llamado Doom 4 Cojones? Esto no es Doom O sea No es que ni siquiera Ni siquiera Doom 4 es Doom 4 puede ser Puedo aceptar que el Doom 4 Vaya un poco más lento que Doom Bastante más lento que Doom Más rápido que Doom 3 Pero cualquier cosa va más rápido que Doom 3 Y Y el sistema de juego sea algo distinto Pero no eres Doom Doom es Doom Tú eres Doom 4 Doom 2016 Todos los años que terminan en 6 Están condenados Sonic 2006 Doom 2016 A lo mejor el modo unjugador está muy bien No va a ser lo mismo Tenía un Cierto regomello Después del E3 Durante el E3 Con los trailers Y todo esto Pero Esta es entretenido Cojones Si es que lo malo es que es entretenido Pero podía ser más Podía haber sido un Doom O un Quake Bastante mejor Cambiando dos cosas Dos cosas A lo mejor Si te pones Cambias un par de más de cosas Y que las almas aparezcan En el puñetero escenario también Y que sea más Igualitario Para la gente Que coger Preloads Con dos armas Cada una Y ya está Es que me jode Porque es que Doom Si fuera Cualquier otra cosa Si el juego se llamara Cualquier otra cosa No me jodía Y Hasta diría que no Es Un buen juego Es entretenido Probablemente sea el multijueador Más entretenido De un shooter Hasta ahora De los Shooters triple A Últimamente Lo único que a lo mejor Podría mostrar algo de interés Pero es que Tenían que llamarlo Doom Y aunque fuera Doom 4 Me jodería Doom O algo parecido A Doom Es parecido Y el arma esa Del rayo láser Mola Pero Primeras impresiones Hacerlo más rápido Y ponerle más daño Con eso me basta Con eso Me basta Con eso sería cojonudo Muy muy bueno Casi Como los Doom Primeros Casi Pero Me molaría Seguramente el juego Me lo acabe comprando Porque se llama Doom Pero Y jugaré la historia O el modo Un jugador Porque antes no se llamaba Historia las cosas Pero A ver que tal Pero No es Doom Aunque bueno Después de Doom 3 Todo puede ser Doom Pero Es el siguiente paso De los Doom Es muy raro Queda alguien Del estudio original De ID Software No verdad Carmack Romero Todos se han ido a la porra De hacer otras cosas O sea que ¿Por qué? Otro estudio distinto Dice Vamos a llamarle Doom A secas Y con textura blanca Súper interesante Blanca Al Nuevo Doom Es Doom 2016 Lo siento Es Doom 2016 No es Doom Y seguramente se ha entretenido No y lo es Es entretenido El juego es entretenido El multijugador Con los dos estúpidos mapas que hay Y los dos estúpidos modos que hay Es entretenido Si solo fuera un poco mejor Si solo tuviera Cuatro cositas más Sería cojonudo Sería Un digno sucesor Del Doom También lo tendrían que llamar Doom 4 Pero que lo hacen por culo Voy a tener que jugar al Doom 1 Y al Doom 2 Ahora Para quitarme La cosa Pero es que va muy lento Es que va literalmente A mitad de la velocidad Yo estoy seguro Que si lo comparas Y lo pones al doble de velocidad Te sale La jugabilidad del primer Doom Pero con verticalidad Es una mezcla entre Quake Y Call of Duty Y Un real turnamente Un poco de halo por ahí Pero no es Doom Una cosa parecía La estética No tiene música Pero No es Doom Así que Ea Doom O algo así Supongo que subiré Esto a Youtube De alguna forma Y Nada más Supongo que nada más Si es que Lo peor es La sensación de desaprovechamiento Es lo que podía haber sido Y no es Podría haber sido un digno sucesor Pero Hay falta ver el modo historia Pero honestamente Cada cosa que muestran Tiene peor pinta Así que Nada Voy a cortar ya Supongo Y Yo que sé Doom 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 Pero bueno Voy a Mira justo se han desconectado Los servidores Han vuelto a conectarse Voy a mostrar a lo mejor El arsenal O algo Cosas que no utilizo nunca Porque he descubierto que Esta es la única combinación Que me vale Para nada Ah Otra cosa que tampoco Me gusta muchísimo Esto Bueno Creo que ya lo he comentado Llevar nada más que dos armas Y un equipo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siquiera? Y Ah Y No Tener que desbloquear las cosas Por niveles Cuando empiezas No tienes los arsenales personalizados Tienes que llegar a nivel Arbitrario Número 2 3 Y 6 O algo así Que ya me dirá ¿Para qué? Para desbloquearlos Que además hay cuatro cosas Nada más que desbloquear O sea que es una gilipollez Tener que esperarse Para desbloquearlas Porque con Un día Te lo desbloqueas Todo Yo ya lo he desbloqueado todo Y he jugado unas horas ¿Has jugado qué? ¿Dos? ¿Tres horas? Casi tres horas esta tarde Y una hora esta mañana Tres horas y media Y seguro que lo había desbloqueado Todo esto ya antes Ah Que he desaprovechado Esto Ni hace falta No lo tenía que haberme tío Que desbloquees Porque cada nivel que subo Desbloqueo mil personalizaciones Mil ¿Dónde coño estaba Personalizar esto? Estaba en alguna parte Pero ahora mismo No te lo sé Personalización Armas Tengo un millón de personalizaciones Colores Venga Colores Pues negro Azabache No sé cuántos Y esto Marrón Y De rayos O florecitas O lo que sea Pues muy bien Pero ya me dirás Honestamente Este estilo Mola Que desbloqueen Cosas de estas Pero Tener que llegar A nivel 10 O no sé cuánto Para desbloquear Otra ranura Para ponerte dos armas Y un objeto O desbloquear La última granada Que está bastante bien Honestamente La última granada Que le den a la escopeta Se queda como estaba Pero digamos Que el lanzamisiles Quiero que sea rosa No puedo Mierda Me ha derrotado Esta vez juego Pero puedo que sea Pero puedo hacer Que tenga olas Ah no Color primario Ahora sí Pues rosa Cojones Lanzamisiles Super fashion Y el color secundario Pues blanquito Porque por qué no Maravilloso Lanzamisiles A la moda Pero Pero ya está Esto estaría bien Pero ya está Hay que desbloquear Nada más que Personas de acciones Uuuu Porque lo de Los loadouts Es una arma Marrachada Como un piano Idealmente Los objetos deberían Serían En el solo Y ya está Pero tener que esperar No sé cuántos niveles Para poder utilizar Armas que te guste a ti Qué gilipollez Y burlas Siempre está Nada más que esta Es la única Hay más Pero No son la misma Oh dios mío De verdad Este merece la pena Todo bailes No hace falta nada más Y desbloquear mofas Y luego meterán DLCs con mofas Y me tendré que cagar En la madre de alguien Pero bueno Maravilloso Pero ya Yo creo que voy a dejarlo ya Un primer vistazo A la Demo de Doom 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 Y Y esto Si es que no hay más Si es que no hay más Hay dos modos de juego Y dos armas Hay dos Bueno dos armas No hay más armas Pero bueno Dos modos de juego Y dos mapas Así que no han mostrado mucho Con más mapas Puede ser interesante A ver qué hace la comunidad Pero las herramientas Que van a dar para la comunidad No son muchas Así que ya veremos Pero bueno Termina con el personaje bailando Nunca Ah y los modos de pirateo Yo los pongo al azar Porque honestamente No sé ni qué hacen Podría leerlo Pero me da igual Si apenas miro lo que hacen Ups No, no quiero salir Sí, quiero salir No quiero salir Pero sí, quiero salir Pero a la vez ¿Dónde? Burlas Maravilloso Este es el único baile Que importa El resto no es tan mal Pero no son este baile Así que nada más Doom Y puedo ponerle colores al tío O algo así Imaginaros que le he puesto colores al personaje Y no le he puesto tres colores al azar Blanco, naranja y verde Y violeta por ahí Porque sí Maravilloso Estupendo 10 de 10 IGN Necesita más saltos con lanzamisiles Adiós Adiós